Ustedes nos separan. Ustedes, 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 ustedes. Entra, sí, la mejor. Entra. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la nueva transmisión de Pasión de Virroja a través de todas nuestras plataformas, Radio Embrosio. Vive Linares y también a través de Canal 30 TV, Carlos Lomcomilla. Carlos Cornejo, bienvenido a esta transmisión acá en la ciudad de Ovalle, en la cuarta región de nuestro país. Muchas gracias, Alfredo. Acá estamos ya posicionados en caseta para lo que será, para vivir este encuentro entre Provincial Ovalle y Deportes Linares. Un equipo que ha viajado bastantes kilómetros para llegar acá, al norte del país, a la cuarta región, a la región de Coquimbo, donde en los próximos minutos se jugará este encuentro. Así es, Carlos Cornejo. Te pido rápidamente, por favor, da las formaciones de cuadro de Ovalle y de Deportes Linares. En Ovalle, la formación es la siguiente. Uno, Matías Burgos, veintinueve, Luciano Meneses, cuatro, Marco Arriagada, cinco, Martín Rojas, dos, Fabián Aracena, veinticuatro, Selín Valdés, veinticinco, Javier Parra, veintiuno, Patricio Enríquez, con la diez, Ignacio Núñez, nueve, Zarabco Pavlov, y con la siete, Kevin Araya. ¿Algún jugador a destacar en el cuadro de Provincial Ovalle, Carlos Cornejo, seguro que nos soplaban los compañeros de acá, de la cuarta región de nuestro país, de los medios de comunicación? En realidad, veinticinco, Javier Parra, ex jugador de Deportes Linares, ha hecho las, viene haciendo las cosas muy bien desde que se integró acá al club, Alfredo. No, y lo decían también nuestros amigos de Provincial Ovalle, Carlos Cornejo, eh, Clocker, que es el técnico de Ovalle, es un técnico que nunca tiene predisposición táctica fija, siempre lo va modificando a medida que va pasando el partido. Sí, sí, eso es lo que nos decían nuestros, nuestros colegas acá de, de radio, nuevo mundo, si no me equivoco. Al nuevo mundo, exactamente. Exactamente. Cuando señores y señores, rápidamente, Carlos Cornejo, la formación del cuadro de Parteniales. Deportes Linares forma de la siguiente manera, cuando los equipos ya saltan a la cancha, con la doce, David Pérez, con la tres, Pedro Tolosa, con la cuatro, Kevin Leiva, con la quince, Jerko Morales, diecisiete, Luis Segura, veintiuno, Carlos El Guaje Humada, ocho, Lucas Mondaca, dieciséis, Nazareno Fernández, con la diez, Cristian Monsalve, veinticinco, Brian Núñez, y con la siete, el comandante, Julio Castro. Así es, Carlos Cornejo, quince grados, tenemos a casi todos en el estadio de Iquita de Valle, un estadio nuevo, remozado del año dos mil diecisiete, que reciba el cuadro de Provincial, hoy el cuadro de Parteniales, partido que abre los fuegos de esta fecha, catorce, el terreno de tercera, dos mil diecinueve, Carlos Cornejo. Así es, como tú dices, es el primer partido de esta fecha, número catorce, de este día, sábado, veintinueve, de junio. Bueno, mira, no sé si quieres que te cuente un poquito de estadística. Rápidamente, por favor. Provincial O'Valle se enfrenta a Deporteniales con un cuarenta y siete coma dos por ciento de rendimiento, mientras Deporteniales alcanza hasta esta fecha sesenta y seis coma seis por ciento de rendimiento. Gracias, Carlos Cornejo. Buena estadística para dos cuadros que están en las antípodas del torneo. Un Deporteniales que está puntero y un Provincial O'Valle que está ahí entre quinta y sexta posesión. Un torneo irregular para el cuadro de Provincial O'Valle y un Deporteniales que, claro, viene invicto, viene bien, pero ha sumado muchos empates. Sí, como tú dices, si bien hay equipos, tres, cuatro equipos que se están escapando, tampoco podríamos decir que la tabla está a cien por ciento cortada. Ahí está Provincial O'Valle, se puede meter en cualquier momento dentro de los cinco mejores, ir a Liguilla, ¿por qué no? Y es de esperar que Deporteniales hoy, esta tarde, haga lo suyo y se mantenga en el liderato de la tabla. Gracias, Carlos Cornejo. Los jueces de este contexto también todos tienen. Así es. Árbitro central, Rodrigo Farías. Primer asistente, Pablo González. Y quien corre por la galería, José Manuel Vázquez. José Manuel Vázquez, vemos ahí, David Pérez con el capitán del cuadro Provincial O'Valle. ¿Tiene quién es el capitán del cuadro Provincial O'Valle, Carlos Cornejo? Mirá, de momento no tengo esa información, déjame chequearla. Luciano Meneses, número 29. Ah, perfecto, ya. Luciano Meneses, número 29, capitán del cuadro, el ciclón del Limarí, del cuadro de Provincial O'Valle. Yo te diría, Carlos Cornejo, esta hora de la tarde tenemos unas cien personas apostadas acá en el estadio de Viguita. Sí, aproximadamente unas cien personas. Bueno, Provincial O'Valle no trae mucha gente, ¿por qué al flow? Hay otro club acá también en O'Valle. El club social Deportivo O'Valle, que está en tercera B, como es conocido como el equipo de la gente. Un cuadro que tiene mucha convocatoria acá, en la cuarta región de nuestro país. El cuadro Provincial O'Valle no tiene una gran afición, pero tiene gente fiel y leal, que siempre está con ellos, alentando y acompañando. El cuadro de deportes, que me parece que está... Bueno, cambian direcciones, Carlos Cornejo. Así es, cambian direcciones. ¿Me es difícil orientarme un poquito acá? Norte-sur. Norte-sur. David Pérez, que se va a dedicar en el arco norte, como si estuviésemos en el Tucapel-Bustamante-Dastra, al arco que da hacia la calle Ringo. Y si estuviésemos en el Tucapel-Bustamante-Dastra, la portería de Matías Burgos va a estar defendiéndola casi a la salida de las pataguas, como para que la gente entienda la analogía. Linares ataca hacia las pataguas, por ejemplo. Exactamente, para que la gente vaya entendiendo los equipos que se van reubicando en el gramado del Estadio Dieguita, de la cuarta región de nuestro país. Somos el equipo de Pasión Aguirroja El Gol, conectados en una sola pasión, viviendo, palpitando este gran partido. Fecha número 14, abriéndose los fuegos. Acá en la cuarta región de nuestro país, vemos también a Carlos Correjo, acá en el Estadio Dieguita de Valle, que nos ofrece una hermosa panorámica de esta cordillera de los Andes, que tiene majestuosidad acá en el norte. Un poquito más adelante está la afición a Virruja, unos 11, 13 hinchas, que están situados en zona de galería del Estadio Dieguita de Valle, Carlos Correjo. Sí, llegaron esta tarde, hace aproximadamente 3 horas, hinchada de Portinares, que podemos apreciar, ahí se levanta, está alentando al depo, muy fieles esos hinchas, Alfredo. Lo mismo también hace parte de la hinchada de Provincial Ovalle. Julio Castro que está en el centro de la cancha, Carlos Correjo, para ver el pitazo inicial. Así es, en cualquier momento no es, cuando voy a sacar cronómetro. Me pegué un Gustavo Huerta, perdón. Julio Castro en el centro de la cancha, José Luis Laracarta, ¿cómo está? Perfecto, perfecto para este partido. Gracias, José Luis Laracarta, 15 grados, la temperatura que se sitúa acá, en el norte de nuestro país, va a arrancar por dentro del partido, lo vimos con el equipo ganador de Pasión de Virruja, el gol, todos conectados, son la pasión, comandante en el centro de la cancha, para poder dar inicio a este partido. Castro, esperando la voz del jugador del partido, Don Rodrigo Farías, en el centro de la cancha, la empalada de la cancha, la depresión intermedia de la cancha. Ahora, Julio Castro esperando la orden, el pitazo inicial del juez, para que arranque pronto esto. El juez que mira su cronómetro, va a dar la orden, señoras y señores. Arranca el partido, vamos, depo, que se puede romper la mufa acá, en la cuarta región de nuestro país, de Porteñales, contra el cuadro del ciclón del Nimeri, contra el cuadro de Provincial Valle. Ahí tiene libre para el cuadro de Porteñales, lo va a servir. Yerko Morales ve hacia el niño de cara bonita, en el centro de la cancha, donde comienza el partido. Buscando a Brian Núñez. Se va la pelota de la cancha, el juez del partido que indica saque lateral por tribuna popular derecha. Para el cuadro del ciclón del Nimeri, para el cuadro de Provincial Valle. Cambios interesantes, lo que ofrece este partido en el elenco de Porteñales, Carlos Correjo. Sí, en realidad cambios interesantes, pensando en la retaguardia de Porteñales, para la sustitución, bien digo, de Gato y Ribarra. Está ahí Yerko Morales con Tolosa, y vuelve a la titularidad del primer minuto el guaje Carlos Ahumada. Va a venir el centro, a ver quién llega a la cabeza, bueno, el cuarto de la defensa de Provincial Valle. Va a montar, que saca remate, le ha defendido muy bien la defensa de la defensa de Provincial Valle. Ahumada, buscando por la banda, bueno, el cuarto de la defensa de la defensa de Provincial Valle. Quiero el mar y tejer, urdir, el cuadro del ciclón del Nimeri, va a venir el balonazo largo de Javier Parra, atención que se aproxima con todos, avecina el peligro, tiro libre, bajar a la tricota número 10 del cuadro de Provincial Valle. Ignacio Núñez, tiro libre en tres cuartos de cancha, que ya lo ejecuta el cuadro del ciclón del Nimeri. Se viene el cuadro ballino con Luciano Meneses, Meneses que remete por la banda izquierda, viene el centro de Meneses, a ver quién llega a la cabeza, todos arriba. No alcanzó a llegar ninguna, que le dola esa pelota. Va a llegar Brian Núñez, el diablito. Núñez que va a dar al auxilio la salida del cuadro de Porteñales, Nazareno Fernández en Nasa, juega a Tenanasa, lo procede con Lucas Mondaca, Luis Segura, Lucas Mondaca, sale el tempo con Luquitas, Mondaca, a lo largo de Mondaca buscando la presencia de Brian Núñez por la banda izquierda que se va amenazante, Diolito, le pone la velocidad del diablo, vamos diablo, se la juega Núñez, el centro de Núñez, buena remetida de Brian Núñez, Matías Burgos se hace dueña de la pelota de Carlos Cornejo, la primera remetida del cuadro de Porteñales. Así es, un pelotazo que le mandan a Brian Núñez que corre por la banda izquierda, la baja, muy bien, la adormece en sus pies y se manda por la banda izquierda, de borda pensando que iba a encontrar a Julio Castro, pero fue una buena llegada de Porteñales. Sale el cuadro de Provincial Ovalle con la zona de retaguardia, la zona de seguridad del cuadro de Provincial Ovalle, tocándola con Luciano Meneses, se viene Meneses, vayan dejando sus saludos en redes sociales que lo leemos de forma insofacta, se viene de forma insofacta también el cuadro de Provincial Ovalle con la Ticota número 21, Patricio Enríquez, muy bien, el corte del guaje Carlos Ahumada, qué seguridad entrega Ahumada para el cuadro de Porteñales, Carlos Cornejo. Sí, era quien tenía que partir desde el minuto cero, era el que entrega seguridad después de la defensa de Porteñales, el que tiene que comandar ahí el medio campo y ordenar lo que será la retaguardia de Porteñales. Y ojo, también hoy el guaje más en ofensiva también. Doble responsabilidad, sale bien la defensa del cuadro de Porteñales. Abuscando al comandante Julio Castro, bueno, el corte de defensa del cuadro de Provincial Ovalle. Se viene con todo el cuadro, el ciclón de Delibarino, hubo conexión en ofensiva, va a salir Jelco Morales Vea para el cuadro del Depo, rebotó en una tricota verde, el balón se va de la cancha, saque lateral para el cuadro de Provincial Ovalle. Recuerda que estamos conectados a través de todas nuestras plataformas. España Fotográfico, vamos Deporteñales, un abrazo de hermanos desde España. Patricia Canales, vamos Cristian Monsalve, me imagino toda la familia Monsalve conectada con la transmisión. Vayan dejando sus saludos en redes sociales pronto, ahorita veremos una plataforma también para que nos vayan mandando las fotitos por WhatsApp, me imaginamos mucha gente pegada a la transmisión viendo el partido. No dije cuándo, José Lila Recarte, no se me asusta. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Salen el cuadro de Deporteñales, Cano Somad del Guaje, tocando la con Kevin Leyva, el dictador de la banda izquierda, buscando la presencia de Brian Núñez. La guarda, el cuadro de Deporteñales con Brian Núñez, el diablito que retrocede, recula buscando la presencia de Elota Pedro Tolosa. Retrocede con el candado del Virrojo, David Pérez. Pérez para el cuadro del Depo, Luis Pérez Falango que le indica, vamos, más arriba, más arriba. Jelco Morales, el niño de cara bonita, tocando la con Luchín Segura que vuelve a los 11 titulares del cuadro del Virrojo. Jelco Morales para el Depo, Morales, tocando la con Comandante Julio Castro. Venía el corte bueno de la defensa del cuadro del Provincial Amayo con Marco Arregada. Marco Arregada que se va a jugar en la vida, nos contó en privado, hoy día se le corta la racha a Comandante. Ojo con ese dato, Cano Cornejo. Sí, ojo a tener en cuenta ahí con Comandante que tiene que cuidarse de la tarjeta amarilla. También, Cano Cornejo, ¿por qué se tiene que cuidar de la tarjeta amarilla? Una más y queda suspendido para el próximo partido. No solamente, también está Brian Núñez, también comprometido con tarjeta amarilla en un partido importantísimo contra Limache el próximo fin de semana, pero ahora nos metemos en este. Se viene el cuadro de Valle con Javier Parra, el centro de Parra. Muy bien, Nazaleno Fernández cortando la pelota, se va a Cornejo para el cuadro de Provincial Amayo. Cornejo con número uno. Primer cornejo del partido para el cuadro del ciclón de Limarí. Vamos a ver en Cornejo el cuadro de Provincial Amayo. Va a venir el centro, todos arriba, todos a la cabeza, esperando que llegue algún jugador a ponerle vida a esa pelota muerta. Primeros minutos de partido, va a venir el centro, todos arriba, a ver quién llega a la cabeza. La pelota pasada, Reagada no la pudo controlar. Llega Marjo de Reagada. El toque de padre de las casas rebotó, le meto en la pierna del guaje. Carlos Zombada. Ahí, ahí, ahí. Saque lateral para el cuadro de Provincial Amayo. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PCWOW. www.pcwow.cl Saque la trepa del cuadro de Valle, Javier Parra. Bueno, el corte de Carlos Zombada. Persiste el peligro para el cuadro de Provincial Amayo, Javier Parra. El reineta, tocando en el centro de la cancha. Otra vez Javier Parra, va a venir el centro. Ahí la Luciano Sistenas en definitiva. Bueno, el corte de defensa de Deporteniares. Buscando la presencia de Colo Castro, que se ve muy solo en ofensiva. A ver si es que llega Cristian Luis Monsalve. La gana Milagrito. La pelota larga de Milagrito. Saber quién llega. Bueno, el corte de defensa del cuadro de Provincial Amayo. Un balón es largo, va a ser atónico para el cuadro. Lo que va a buscar el cuadro de Partidales, Carlos Cornejo. Sí, en realidad va a buscar la fugacidad, la rapidez en el ataque. Un Julio Castro que tiene que girar, darse vuelta. Si no atacar él directamente, encontrar a un compañero. Así es, Carlos Andrés Cornejo late. Partido que va a estar bravísimo acá, en el norte de nuestro país. 0 a 0 el marcador. Seca lateral para el cuadro de Provincial Amayo. Valle que ya lo ejecuta. Se viene con todos cisternas. La defiende muy Vinger Corrales. Veas. Va a salir el niño de cara, bonita, buscando a Julio Castro. La maneja va a comandante. La marca incesante de la defensa del cuadro de Provincial Amayo. Valle, Carlos Cornejo. Si no es Marco Regalda y Martín Rojas, que siempre llegan cuando Castro toma la pelota. Sí, en realidad saben el daño que puede hacer el comandante Castro. Por eso, apenas la toque Julio Castro, lo van a intentar bajar. A posibilidad de ser, en realidad, un foul táctico para Provincial o Valle. Pero ojo con la pelota que la va a servir Lucas Mondaca. Y en estas pelotas que se trabajaron la semana, Carlos Cornejo, mucha pelota detenida se trabajó. Sí, en el último entrenamiento del día jueves, previo a viajar ya a la región de Coquimbo-Biendigo, a esta zona, se trabajó mucha pelota parada por los costados. Una de las armas fuertes del cuadro de Partenales, Carlos Cornejo. Sí, sí, porque también tiene buenos pegadores, buenos pateadores que pueden hacer daño. La juega el cuadro de Provincial Ovalle. Se viene con todo el ciclón del Limarí tocando por la banda derecha. Se remete y se viene con todo el cuadro de Provincial Ovalle. No corta la pelota. Vamos, muchachos, a salir con ella. La salida del cuadro de Virrojo. La recupera Javier Parra. ¡El remate de Parra! ¡Buen remate de Javier Parra! La prueba es que se fue un poco alto del horizontal que defiende David Pérez. Primera remetida del cuadro del ciclón del Limarí, Carlos Cornejo. ¿A los cuántos minutos de juego? A los siete minutos y fracción de este primer tiempo. Se anima Javier Parra, pero pasa muy por sobre el arco que defiende David Pérez. Pasa muy. Muy, muy, muy. Muy. Se viene el cuadro de Partenales con Brian Núñez por la banda izquierda. Brian Núñez. Bueno, el corte de Barco Arragada que se juega la vida en esa pelota. Saque el lateral para el cuadro de Deportes Linares. Estampados Tomax. Somos Identidad para Linares. Galería Brasil, Local 20. Muy bien, con salir a la carta como radiocontrolador. Se va a salir en el saque el lateral para el cuadro de Partenales. La va a mover Kevin Leyva, el dictador de la banda izquierda. Tiro lateral para el cuadro del depo buscando con la competencia de comandante. Se viene Julio Castro. A ver si es que comandante se la juega el pase para que venga Lucas Bondaca. La cede para que venga Luchín Segura. No la pudo controlar Luchín. Mala suerte para Luchín Segura, Carlos Cornejo. Son cosas que pueden ocurrir en el césped. Se resbaló lamentablemente Luis Segura y se le fue el balón. Y va a ser el lateral a favor del equipo de Ovalle. ¿Quién es lo que podrá haber sido ahí José Luis Lara Carsten? Un chimpazo. Ah, sí, tal cual. A ver cómo estaba Cagli. Un chimpazo. Un chimpazo. Lucas Bondaca lo bajaron a Luchita. Fue a falta. Le dejaron la pierna a la tricota número 24 del cuadro de Provincial Ovalle. ¡Celín Valdés! Tiro libre para el cuadro del depo. Queda muy complicado Lucas Bondaca, Carlos Cornejo. Así es, ¿por qué será? Me pregunto yo que siempre bajan fuerte a Lucas Bondaca. Luis Concha Guerrero. Su amigo el montañés comprometido con Linares y el deporte. Saludos para Km50. Ahora sí, Carlos Cornejo. Ahí está. Lo que iba diciendo es que siempre bajan a Lucas Bondaca. ¿Te acuerdas que en Rancagua Sur también le fueron muy fuerte en todo el partido a Lucas Bondaca? Incluso cortaron, si no me equivoco, parte de su frente con una entrada. Fuertísima al jugador de Deporte. Es cuando en este momento ingresa a la cancha el kinesiólogo Eduardo Maluenda de Provincial Ovalle. Atender un jugador local. De momento no apreciamos quién es. ¿Será familiar de Enrique Maluenda o no? Puede ser. Le está dando el Festival de la Unión. Le está dando Sabrosal Zadeico para que se recupere. Le está dando Chalcaca Deliciosa para que se ponga arriba. Todavía no se pone de pie el jugador de Ovalle de Carlos Cornejo. No, todavía no se pone de pie cuando ingresa a la cancha Luis Segura. La asistencia para poder acompañar. Luis Segura ingresó a la cancha recién al fuego porque estaba siendo asistido al borde del terreno. Supermercado Bascuñán. El supermercado de Linares. Arturo Prat, 1110. Oye, un saludo especial para los Pedro y Pablo hoy día. Pedro y Pablo. ¿Usted tiene algún pariente de Pedro y Pablo, no? Negativo, señor. ¿Usted, Carlos Cornejo? No, pero parece que mi hijo se va a llamar Pedrito. Claro. Saludos por acá nos dicen Pedro Contreras en Sonomástico. Luis Sepúlveda Voces. Ahí saludos a todos los Pedro y Pablo. Recuerden que hoy día en que no lo parezca es un día de feria en Linares. La mitad del comercio estaba funcionando como lo hace PSGO que siempre están todas trabajando para Linares. Somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PCWOW. www.pcwow.cl Tiro libre para el depo todavía. No se pueden poner de pie en una jugada muy confusa. Jugador de Ovalle quedó tendido en el piso todavía. No se levanta, Carlos Cornejo. Sí, aún no se levanta cuando el juez central, Rodrigo Farías, pide la camilla para sacar al jugador. No se ve nada bien. No se ve. No se ve bien. Aproximadamente ya lleva casi dos minutos en el terreno tendido completamente y no hay signo de que se pueda levantar. Y no reacciona. Y se ve complicado, ingresa la camilla. Se ve un poco grave esto, Carlos Cornejo. Sí, en realidad, mira, ahora se acercan algunos compañeros de Provincial de Ovalle. Porque en realidad, por lo menos nosotros de acá de caseta no entendemos mucho lo que pasó. Ahí cuando... Bueno, vemos que el juez ya dio autorización para la camilla. Vamos a ver pronto el jugador que van a retirar en el cuadro de Ovalle. Me parece que es Marco Arragada, Carlos Cornejo. Me parece. A ver, veamos el... A simple vista. Es que el corte de pelo ya era. Sí. Ahí sale entre aplausos el jugador de Provincial Ovalle. Vamos a verlo acá desde la dirección de José Luis Lala Cárter. Es Marco Arragada, en definitiva. Es Marco Arragada. Es Marcos. Marco Arragada con la número cuatro. Pero, pero mira. Bueno, al final se pone de pie. Sí. Entiende que a lo mejor la camilla... Yo creo que la camilla le quedó chica a Marco Arragada, ¿eh? Sí, yo creo que no se lo podían, ¿ah? No se lo podían a Marco Arragada. Vamos a ver qué va a hacer el profe René Clocker del TT de Provincial Ovalle. A ver si va a seguir o no. Y a ver si es que el depo se la juega porque queda de forma provisoria con 10 el cuadro de Provincial Ovalle. Cuando hay tiro libre para el cuadro de Deportes Leones. Tiro libre Fernando Roselot. Fernando Roselot, siempre con la camiseta puesta con Deportes Linares. Tiro libre para el depo. Está el dictador de la banda izquierda, Kevin Leiva. Para seguir esta pelota muerta. Y en pelota muerta queremos encontrar vía 12 minutos de partido. Está esta 0 a 0 por ahora, por ahora. Pero esperemos que esto cambie pronto para el depo. Va a venir el tiro libre para el cuadro de Deportes Leones con Kevin Leiva. Se viene Leiva. El centro de la derecha que llega a la cabeza. Todos arriba. Bueno, el despeja de defensa cuadro de Provincial Ovalle. Va a salir con todo el ciclón del Limarí. Se va a aventurar en una aproximación ofensiva. El cuadro de Valle con la tricota número 21. Patricio Enríquez. Enríquez en el balón largo. A ver quién llega a esa pelota. Bueno, el corte de David Pérez. Se vistió de último hombre para cortar bien ese balón. Carlos Cornejo. Dicen que el arquero es el líbero. Es el último líbero de cualquier equipo. Y así lo hizo David Pérez. Tuvo que salir de su área y mandar esa pelota al lateral. Salió de su zona de confort. Hay tiro libre para el saque lateral para el cuadro de Provincial Ovalle. Saca lateral. Sefiche. Sefiche es el ceviche del Lirares. Recuerda que sabores increíbles encuentras. ¿Dónde lo encuentras, José Luis Laracar? ¿Te recuerdas dónde queda ceviche? Max Jara 386. Local B. Sefiche. El ceviche de Linares. Recuerda que también nos encuentras en redes sociales. Pide tu ceviche con el mejor sabor en Sefiche. Max Jara 386. Linares. Tremendo saludo para nuestros amigos de Sefiche. Ahí está el José. Está la señora Gloria Rebeco. Está la pasita. Como también la saluda siempre Pancho López. Recuerda que también el próximo fin se viene el aniversario de Sefiche. Va a estar buenísimo. Vamos a confirmar, me parece, que es hoy incluso el aniversario de Sefiche. Donde parte de las actividades de un año más de Sefiche. Se viene el cuadro de Provincial Ovalle. Bueno, el corte de la defensa de Deporte Linares. El balón se va. Corre para el cuadro de Provincial Ovalle. Nota y nota la estadística. Carlos Cornejo para poder tener pronto los datos. Corre. Número Carlos Cornejo. Número 2. Corre para el cuadro de Provincial Ovalle. Estampados Tómax. Somos Identidad para Linares. Galería Brasil. Local 20. Ojo con este gol. Viene arriba. Al centro. Cuidado que la pata está en el área. Gol. Gol de Valle. 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 Del cuadro del ciclón del Libarí. El 1 a 0 para el cuadro de Provincial Ovalle. A los 14 minutos de este primer tiempo. Se rompe la paridad. Acá en el estadio de Guita. La tricota número 29. Luciano Menezes. Arrio revuelto. Ganancia de pescadores. La pelota que quedó ahí viboreando el área. Chica. No perdona Luciano Menezes. Hay que despejarla ahí muchachos. Más inteligente. Más vivitos. Ahí Carlos Cornejo. Nos faltó inteligencia ahí para despejar ese balón. Sí, faltó bastante inteligencia. Para que el Depo pudiera resolver bien en ese córner a favor de Ovalle. La pelota queda dando bote. Y nada más que pegarle al arco donde sea. Y así. A la mano izquierda de David Pérez. Se fue ese gol. Y es el primer tanto del partido. 1 a 0. Lo gana el equipo local provincial Ovalle. Lentísima la reacción de la defensa después del Depo de Deportiales. Qué desinteligencia. Qué desaguisado ahí Carlos Cornejo. Sí, el profe también marcar eso. El profe Luis Perifranco había trabajado estas pelotas paradas dentro de la semana. Lo que son los entrenamientos. Y ahora está de brazos cruzados ahí. Cuidado que se viene Menezes. Se arremetía el cuadro de Ovalle. Dolor de cabeza para la defensa. El cuadro de Deportiales. Carlos Cornejo. Esto es una constante de Deportiales. Lo pasa mal en la zona defensiva de la banda derecha. Por ahí el Depo no solo hoy. Sino que en varios partidos más. En Andacoyo contra Unión Compañías. En Linares contra Sandino. Desde Deportiales tiene el franco más débil. Sí, lamentablemente es algo un poco repetitivo. Un poco constante. De que la lateralidad derecha es un poco más débil en el campo de juego. Y claramente quedó demostrado con ese pase. Que era un zapato más. Una talla más de zapato. La tocaba y era el segundo tanto para Ovalle. Se viene el cuadro de Provencial Ovalle. Tocándola con todo el elenco del ciclón del Limarí. El rebote en la pierna de Lucas Mondaca. Sale Luis Segura. Javier Parra para el cuadro de Ovalle. Se viene con todo el elenco Ovallino. La pelota va a llegar larga para que le ponga salida. Jerko Morales no te compliquen. Jerko estuvo muy lento la reacción. Jerko Morales. Le encima a Zarco Pavlov. Muy bien en la salida. Jerko Morales para el cuadro. El Depo por la banda derecha. A buscar a Cristian Monsalve. El corte de Javier Parra. Jerko Morales. Balón largo. A ver si es que se viene Julio Castro. A ver comandante. En tu pierna está Nuestra Esperanza. Tocándola con Brian Núñez por la banda izquierda. Se viene Diablito. A ver qué es lo que hace Núñez. Se viene Núñez en tres cortes de cancha. El pase para Castro. A ver qué es lo que hace Castro. La controla Julio Castro. Lucas Mondaca. Monsalve por la banda derecha. Se la juega Milaguito. Zamaga la castaña. No hay por medio Monsalve. Se enredó Monsalve. Era una resolución más rápida. Pero viene el centro de... Luis Segura no consiguió a Brian Núñez. Kevin Leiva. Se enredó la pelota Kevin Leiva. Intenta buscar el depo. Pero ahí... Carlos Cornejo. En esa jugada puntual. Más que Julio Castro en el armado de la jugada. Tiene que estar en la sala de los Fernández. Sí. Tiene que estar ahí al medio. Como... Como el... Este rombo. Digamos. Esta especie de quien maneja el balón. Quien hace transitar el balón. Abriendo, digamos. El campo de juego. A favor de Deportinares. Ese centro que sirve Luis Segura por la derecha fue muy fuerte. Había falta contra el jugador de Deportinares. Bajaron a Carlos Ahumana. Va a haber tiro libre para el cuadro de Deportinares. Farmacia Nueva Francesa. Precios al alcance de todos. Independencia 7-94. Y Chacabuco 4-83. Vamos de porque se puede irse la gente en redes sociales. A no perder la ilusión. A no perder la esperanza. Estamos en tiempo de juego ya. 18 minutos de partido. 18 para 19. 1 a 0. Lo gana el cuadro de Provincial Ovalle con gol de Luciano Meneses. Capitán del equipo del ciclón del Limarí. Que en este momento va a efectuar el saque lateral para el cuadro del ciclón del Limarí. La vamos a ver Luciano Meneses. Meneses para el cuadro de Ovalle. Buscando el cuadro de Ovalle. Nos viene en el corte de Lucas Bondaca. A buscar a Julio Castro. Bueno el corte de Marco Regada. Lucas Bondaca para el depo. La gana rápidamente el elenco de Ovalle con Ignacio Núñez. A ver si se viene Castro. Nos aventuramos con Castro. Vamos Castro. En tres cuartos de cancha el pase para Brian Núñez. Bueno el corte de Marco Regada. Fue un poco corto el pase de Julio Castro. Insisto en lo mismo. No tiene que ser Julio Castro el elaborador. Tiene que ser el hombre que concreta ahí Carlos Correjo. Sí. Mirá. Podemos comentar muchas cosas. Pero en realidad es lo que quiere el profe. Y yo creo que le sirve más como media punta a Julio Castro. ¿Por qué? Porque tiene buen giro. Le gusta al profe que también comande la acción en Deportes Rinales. Más allá de ser tan ofensivo. También abrir el juego. Pero esperemos que le sirva Deportes Rinales. Esperemos. Brian Núñez. Julio Castro bajaron a Brian. Le dijo el juego del partido. Que siga el juego. Bueno el corte en la defensa. El cuadro de Provincial Ovalle. Ahí saque lateral para el cuadro de Deportes Rinales. 1-0. Lo gana el cuadro de Provincial Ovalle. Supermercado Bascuñán. El supermercado de Linares. Arturo Prat 11-10. Sale el cuadro de Deportes Rinales con lucho segura. Nazareno Fernández juega a Tena Nasa. Nazareno había falta de Nazareno Fernández contra Javier Parra. Tiro libre para el elenco de Provincial Ovalle. Se mueven las bancas. O están quietas Carlos Cornejo de ambas escuadras. De momento ninguna banca de ambos equipos está realizando ningún paseo. Ningún calentamiento. Pero yo creo que a los próximos minutos va a saltar de puerto. A hacer el calentamiento precompetitivo. ¿Me puede dar la banca del cuadro de Deportes Rinales por favor Carlos Cornejo? Sí, con todo gusto. Con la 1 Juan Aravena. Portero suplente con la 5 Lucas Bustos. Atento. ¡El remate del cuadro de Provincial Ovalle! Están buscando de todos lados. Se acrecienta la confianza el cuadro del ciclón de Limar y Carlos Cornejo. Sí, se acrecienta. Este es el segundo remate de esa misma ubicación. A unos 30 metros del pórtico de David Pérez. Le pega otro jugador de Ovalle. Y este pasa más cerquita que el que había lanzado Javier Parra. Bien como tú lo dices. Sale el cuadro de Deportes Rinales. Buscando con Brian Núñez. Núñez para el cuadro de Deportes Rinales. Bueno, corta de defensa el cuadro de Provincial Ovalle. Sale David Pérez para el cuadro de Luis Rojo. Pedro Tolosa. Yerko Morales para el cuadro de Deportes Rinales. Morales. Lucho segura. Segura para el depo. Yerko Morales. Sale Morales. Balón largo buscando la presencia de Nazarano Fernández. La controla en Nasa. Se le fue la pelota. Se le escapa el balón. Pero qué bloque con los juegos de partido. Que había manos de Javier Parra. Ojo con esa parejita entre Javier Parra y Nazarano Fernández. Futbolísticamente hablando. Están en permanente contacto, Carlos Cornejo. Sí, por la posición de ambos van a estar en permanente contacto. Cuando ahora va a servirlo con Mundaka que le había lanzado un pequeño golpecito ahí a un jugador de Ovalle. Mundaka, Lucas. Se viene. Pedro Tolosa para el cuadro de Provincial Ovalle. Tolosa. Tolosa para el depo. Gana Metro buscando. Ah, Carlos Ahumada. Fue un poco largo el balón. Balones largos. Es como intenta buscar el depo. Balones largos que te quitan la elaboración, Carlos Cornejo. Sí, te quitan la elaboración. Te quitan ese rombo. Ese trabajo que tiene que hacer el medio campo. Los volantes. También los mediocampistas que deben llegar al área rival junto con Castro. Mira cuando ahora hay uno. Hay falta contra el perro. Se bajaron a Lota. Tiro libre para el cuadro de Deporte Linares. Juega. 1-0 lo gana el cuadro de Provincial Ovalle. Estampados Tomax. Somos la marca del depo. Somos la marca de Linares. Se viene Cristian Monsámelov encima a Meneses. ¿Qué es lo que conoció de partido, Carlos Cornejo? Cobró saque de arco. Saque de arco para el cuadro de Provincial Ovalle. Todavía no, no, no. No consideramos llegada del cuadro de Portillanes o remates. Francos al arco que defiende Matías Burgos, Carlos Cornejo. No, nada de peligro a favor de Deporte Linares. Por ahí una llegada pero que se difuminó. Es más, Ovalle en estos ya 22 minutos de este primer tiempo. Sale el cuadro del ciclón del Limari. Se viene con todo con la tricota número 24. Celín Valdés. Atención que remete Ovalle por la banda izquierda que es su banda predilecta. Bueno, el corte de defensa del cuadro de Portillanes. Lo pasa mal por la banda derecha, Carlos Cornejo, del cuadro de Portillanes. Y todavía no puede salir. Lucho segura. Segura. Balón se va de la cancha. Enojadísimo Luis Pérez Franco. Insisto, lo mismo Carlos Cornejo. Lo pasa muy mal Deporte Linares por la banda derecha. De repente dicen que hay que ser más pragmático. Hay que hacerlo lo más fácil, dicen. Y ahí lamentablemente a Deporte Linares le está costando mucho salir de atrás. Porque intenta hacer mucha finta, mucho amague. Intenta salir limpio, pero contra Ovalle lo está marcando muy bien el equipo de acá de la región de Coquimbo. Se viene Monsalvo. Bueno, el corte de defensa del cuadro de Provincial Ovalle. Lucas Mondaca para el depo. Luquitas. Amaba. Retrocede buscando la presencia de Pedro Tolosa. El Lota. Limpia pulcramente. Sale el Lota. Buscando la presencia de Kevin Lidia que ha estado un poco activo en este partido. Tiene que ser más protagonista por ahí. Algo puede pasar. Nazareno Fernández en Nasa. Juega a Teranasa. Brian Núñez. Resuelve rápidamente el cuadro de Provincial. Ovalle, pero más rápido la gana el depo. Se viene Núñez para el cuadro de partidarios. Núñez el pase para que venga Monsalve. Le quedó larga la plata a Monsalve. Intenta buscar el depo. Va a salir Matías Burgos para el cuadro de Provincial Ovalle. Por ahí puede ser, muchachos. Por ahí puede ser el Carlos Cornejo. El pase entre líneas creo que podría resolver. Perdón. Perdón, José. Perdón. Nazareno Fernández. Nasa. El pase para que llegue Lucho Segura por la banda derecha. No alcanzó a llegar Lucho Segura. El balón se va de la cancha. Saca el lateral para el cuadro de Provincial Ovalle. Carlos Cornejo en tiempo de juego. ¿Cuánto llevamos de este partido? 24 minutos. 1 a 0 con gol de Luciano Beneses. El balón se va de la cancha nuevamente. Saca el lateral para el cuadro de Provincial Ovalle. ¿Qué pasa José Llanacá? No, nada. Unos bloopers. Unos bloopers. Homenaje permanente a Rodolfo Sález cuando juega la pelota. Saca el lateral para el cuadro de Provincial Ovalle. Estamos ya. Nuestro Dios. 24 minutos de partido. 1 a 0 lo gana el cuadro de Provincial Ovalle. A no rendirnos, muchachos. A no bajar los brazos. El balón se va de la cancha. Saca de fondo para el cuadro de Deportes Linares. Va a mover el candado albirrojo. David Pérez saliendo rápidamente con Lucas Mundaca. Que es el barómetro del depo. Lucas. Balón largo para que venga Kevin Leiva para la banda izquierda. Leiva. A ver qué es lo que hace Kevin Leiva. Leiva. El dictador de la banda izquierda. Kevin Leiva. Leiva. Buscando a Carlos Amado. Bueno, un corte de defensa. Cuadro de Provincial Ovalle. Va a salir Marco Arragada para el cuadro de... El ciclón del Limarí. De cabeza arriba Pedro Torosa. El Lota. Sale con todo el cuadro del ciclón del Limarí. Tocando y buscando. Pero gana bien a Serrano Fernández que tiene un corte extraordinario. Pero se le pierde la meta para el juez del partido. Rodrigo Faría indica que hay falta. Que hay tiro libre. Que es para el cuadro de Deportes Linares. PC Wow. Servicio técnico de telefonía de confianza y calidad. Maipú 650 Local C. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Kevin Leiva. Arriba la pelota. Buscando a Jerko Morales que está como centro delantero. Esperando esa pelota. Sale con todo el cuadro de Provincial Ovalle. Va a llegar al corte. Pedro Torosa le ha dejado la pierna. Dejo el juego del partido. Lucas Mondaka. Ya ahora va. Le deja su marcador. Mondaka. Pasa para que venga. Lucho segura por la banda derecha. Lucho insegura. Rebotó en la pierna de la tecota número 24. Cerín Maltés. El balón se va de la cancha. Saca lateral para el cuadro de Deportes Linares. Fernando Roselot. Siempre con la camiseta puesta con Deportes Linares. Vamos Depo dice la gente en redes sociales en la 90.7 a través de Canal 30. TV Cable. En Comilla y Multicom Maule. Todos conectados en una sola pasión. Va a salir Luchín segura para el cuadro del Depo. Segura. Buscando la presencia del comandante Castro. Se la cede a Monsalves. Sale rápidamente el cuadro de Provincial Ovalle por la banda derecha. Centralizando el balón. Jerko Morales de cabeza. Había falta de Jerko Morales. Veas. Bajó la tricota número 9 del cuadro de Provincial Ovalle. Sarco Pavlov. Nos dijeron que era uno de los mejorcitos del cuadro Ovalle. Sarco Pavlov. Carlos Cornejo. Pero no marcó la presencia. El juego pasa por Luciano Meneses. Sí, el juego de momento es todo para Meneses. Pavlov puede desequilibrar. Pero dijeron que eso tiene momentos. Tiene momentos de lucidez. Tiene chispazos. Claro. Sale el cuadro de Provincial Ovalle. Saca lateral. Se fiche para el cuadro de Provincial Ovalle. Recuerda que nos encuentran en Maxana. 3.86 Linares. Con el mejor sabor. Del centro de la ciudad. Una cefichana que es deliciosa. Tan deliciosa como la salida que le quiere salir. El cuadro de Partidanes con Jerko Morales. Veas. Se viene el depo con Jerko Morales. Julio Castro, comandante. Luca Mondaca, la perla. Lo quitas. Buscando a Julio Castro. Luca Mondaca. El corte rápido de la defensa del cuadro de Provincial Ovalle. Intenta armar. Intenta urdir el cuadro de Provincial Ovalle por la banda derecha. Se viene con toda la tricota número 7 del cuadro vallino. Kevin Araya. Se la juega Araya. Araya con la presencia del lota Pedro Torosa. Bueno, la marca del lota la ganó limpiamente. Por la banda izquierda sale el cuadro de Partidanes. Naceriano Fernández en Nasa. Juega Tera Nasa. Fernández en balón por la banda derecha para que remeta Luchín. Segura para que le dé salida de auxilio al cuadro de Partidanes. Segura. Bueno, el corte de Javier Parra para el cuadro de Provincial Ovalle. La plata la va a contraer Jerko Morales. A veces que retrocede Momonza. En definitiva va a avanzar. Lucas Mondaka para el cuadro del depo. Luquitas. Mondaka para el cuadro de Rojo. Lucas. A ver qué es lo que hace la perla Mondaka. Monsalve, mira gritos. Ha sufrido el rigor de la marca de los laterales y defensa del cuadro de Bayer. Christian Monsalve. Le ha costado meterse en el partido. Cuando hay falta de Monsalve. Falta infantil de Monsalve. Carla Cornejo. Bastante infantil. Había perdido esa pelota. Y nada más que ir a matar al jugador de Ovalle. Una falta que incluso daba para tarjeta naranja, Alfredo. Porque son entradas bastante infantiles, como tú dijiste. No, no, no. No pinta para bien también. No me explico. No me explico. Esa banda de momento no pinta para nada. La banda derecha del cuadro de Deportes Linares ha sido un franco débil en el partido del día de hoy, Carlos Cornejo. Sí, Deportes Linares de momento intenta por esa banda, por la banda derecha. Sin embargo, los ataques con más peligrosidad a favor del Depo Linares son los pies de Brian Núñez y también de Kevin Leiva. Por la banda izquierda, me refiero. Cuando hay tiro libre para el cuadro de Provincial Linares lo va a servir Marco Regada. El tiro libre para el cuadro de Provincial Linares. Estamos ya en 29 minutos de partido. Va a salir Diego Morales para el cuadro de Porte Linares. Rápidamente, manos largos, buscando la pesanza de Brian Núñez. Fue en el corte de defensa, cuadro de Provincial Linares. Se va la pelota de la cancha. Va a hacer saque lateral para el cuadro de Deportes Linares. 1-0 lo gana. Farmacia Nueva Francesa. 22 años comprometidos con el bienestar de Linares. Independencia 794 y Chacabuco 483. Carlos Correjo, tú el otro día cuando fuiste a la notaría, ¿qué fue lo que te dijeron? Que mandara más saludos, ¿no? Ah, sí, pero eso tienes que hacerlo tú, tú eres el protagonista. Saludos, saludos, saludos. Saludos para Don Luis Concha Guerrero. El Montañez que está en el kilómetro entre el 50 y el 51 viendo el partido. Para el cuadro de Provincial Linares. Va a venir el tiro libre. Lo va a mover el saquero Matías Burgos. Para el cuadro de Provincial Linares. Largo el balón. No llega Pedro Torosa, pero sí llega Carlos Osmada. El balón que nos ha ido a despejarla, muchachos. Cuidado, quedó perfilado para el remate. Pero muy bien Lucas Mundaca para cortar ese balón. Lucho Segura. Ahumada, armemos la muchachos. Se viene Carlos Ahumada al cuaje. Ahumada, Ahumada que gana metros. Ahumada que soltarla buscando a Lucho Segura. Bueno, el corte de defensa en cuadro de Provincial Linares. Pero cobró falta contra Carlos Ahumada. Que tiene una salida tan limpia como la que a veces tiene Charles Aránguiz, Carlos Cornejo. Guardando las proporciones. Sí, un jugador bastante pragmático. Pero no por hacer las cosas fácil o simple. El jugador que tiene menos protagonismo. Sino que todo lo contrario, el guaje Ahumada entrega confianza en la mitad del campo en la contención de deportes. El centro de Monsalve. Ve que llega a la cabeza Burgos que la puñetea. Se complicó pero no tanto. Sale el cuadro de Provincial Ovalle. Javier Parra. Balón largo buscando la presencia de la tricota número 25 del cuadro vallino. Se viene con todo el cuadro de Ovalle buscando la tricota número 7. Kevin Araya. El balón se va de la cancha. Kevin contra Kevin Duero. Salen definitiva Kevin Leiva para el cuadro de Deportes Linares en saque lateral. Luis Concha Guerrero. Su amigo el montañés comprometido con Linares y el deporte. Saludos. Nos llegan. ¿Saben de quién nos manda saludos también, muchachos? ¿Quién? Cevita TV. Un saludo para Cevita TV. Saludos para Cevita TV. Donde la gente te ve, te ve, te ve con Cevita TV. Cevita TV saque de atrás para el cuadro de Deportes Linares. Se viste TV que dicen que es el Don Francisco de Talca. Porque Bucha que tiene auspicios. Oye, es pegajoso Cevita TV, ¿eh? Sí, es pegajoso. Nos falta el jingle nomás. Claro. Jingle. Sale el cuadro de Deportes Linares con Cristian Luis Monsalve. Juega, tela, mira, gritos. Monsalve. Suelta la Monsalve. Entre dos pasó nomás. Monsalve. La tercera sí falló, pero rápidamente lo sube Carlos Zambada para el cuadro de Deportes Linares. Lucas Mondaca le pone velocidad al depo. Bueno, el corte de la defensa al cuadro de Provincialo Valle. Cuando había falta de ahumada, ese señor la cobró. Tarjeta amarilla, la segunda del partido. Y es la segunda para el depo, si no me equivoco, Carlos Le Cornejo. Sí, las únicas dos tarjetas amarillas de este partido son para Monsalve en el minuto 28. Y ahora, en el minuto 32 de este primer tiempo, se la lleva el guaje Carlos Ahumada. Manda un saludo para José Luis Lara Carter. Pipo Cáceres. El chico de los controles. Chicos de bomberos, bomberos, saludos, ¿eh? El suicheo. Como dirían los amigos de Sexual Democracia, viva los bomberos, los que apagan el fuego. Como diría Le Garrido, bomberos, bomberos, los que apagan el fuego. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Cuando cae la primera tarjeta amarilla para un jugador de Provincialo Valle, Carlos Cornejo. Así es. Cae la, como tú bien dices, cae la primera tarjeta amarilla. Número 21. Para el jugador 21, Patricio Enríquez. Una falta fuertísima en contra del Lucho Segura. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Ya lo mueve rápidamente. Va a salir el cuadro de Deportes Linares con el Lota Pedro Toroza. Valor Largo buscando la presencia de Brian Núñez. Se viene Núñez. Pon la banda izquierda. Juega tela, Diablo. Núñez. Castro. A ver qué lo que hace el comandante del remate de Castro. Rebotó una pierna en Juardo Valle. Se viene Lucas Bondaca. Lucas rápidamente la ganó el cuadro de Provincialo Valle con Sarco Pavlov. Se viene el cuadro de Vallina. Avance, gana metros. Sarco Pavlov. Bueno, el corte de Kevin Leva. Aquí están toda la gente. Vallina se enoja porque fue malísima la jugada del cuadro de Vallinares cuando intentó buscar una ofensiva. Así es, malísima, un malísimo pase intentado el jugador de Vallinares de bordar hacia la derecha. Se queda con el balón el jugador de Deportes Linares Kevin Leiva. Sin embargo, este lamentablemente se complica. No tenía pase para un compañero y la lanza fuera a la lateralidad. Queda esa a favor de Vallinares. Luciano Menezes en el saque lateral para el cuadro de Provincialo Valle. Se está mandando y no con Sejo Sarco Pavlov. Y Jelko Morales que son las dos torres de este partido. Patricio Enríquez en el centro. Bueno, el corte de Elota Pedro Dolosa. A salir rápidamente, muchachos. Va a llegar la tricota número 25 del cuadro de Vallinares. Javier Parra, el Javi, el Reineta. Remotó la pierna de Elota Pedro Dolosa. Saque lateral para el cuadro de Provincialo Valle. Tiempo de juego, Carlos Correjo. 34 minutos. Supermercado Bascuñán. Economía para la familia linarense. Arturo Prat, 11-10. Se viene el cuadro de Provincialo Valle. Tocándola con todo. Viene el centro. No va a llegar ningún jugador de Provincialo Valle. Sale con todo. Lucho segura. El balón se fue. A ver si es que llega. No, Monsalve. No, señor. No llegó Monsalve. Saque lateral para el cuadro de Provincialo Valle. Somos tecnología. Somos telefonía. Somos computación. Somos PCWOW. www.pcwow.cl David Pérez en salida para el cuadro de Provincialo Valle. Carlos Correjo. Toma el micrófono con ganas de decir algo. Un partido muy extraño para Deportes Linares. Lamentablemente no se ha visto ninguna jugada peligrosa a favor del Depo. Alguna jugada que dañe al equipo rival de Ovalle. Mira, de partidas pocas llegadas. Y la demencia en la llegada es sin tanto holgura como nos tiene acostumbrados Deportes Linares. Esperemos que venga todo mejor. Lucas Mondaca para el cuadro de Provinciales. Lucas. Saludos también nos mandan para Pepito TV. Saludos para Alexis Gaete. Balón largo para que venga comandante. A ver si aquí viene Brian Núñez por la banda izquierda. Juega tela Diablo. Núñez para el Depo. Brian Núñez. ¿Qué pasa? Brian Núñez viene hacia el centro de Núñez. Bueno, el corte de la defensa cuando lo vaya. El remate de Mondaca. Bueno, el corte. Otra vez de la defensa ballina. Por la banda izquierda parece que el Depo se ve mejor. Había falta. Tino libre para el cuadro de Provinciales. No hay falta de Luchín Segura. Insistimos en lo mismo. Hemos dicho. El franco derecho del cuadro de Deportes Linares se ve débil. Pero el franco izquierdo se ve fuerte, Carlos Correjo. Así es. El franco izquierdo los pierde de Brian Núñez. Muy bien. Acaba de levantar el centro el 25 de Deportes Linares por la banda izquierda. Casi llega Julio Castro. Luego le queda el rebote a Lucas Mondaca que intenta sacar un... Un remate, pero lamentablemente se cuela ahí en la defensa. Va a venir la salida para el cuadro de Martinares con Luchín Segura. Sale Luchín para el Depo. Trepa, Luchín trepa. Segura. Vamos, Lucho. Dice Carlos Correjo. Lucho Segura. A ver quién se le exhibe. A ver quién se le muestra. Segura. En Lota Pedro Donosa para el cuadro de Martinares. En Lota. A ver qué es lo que hace en Lota. Lucho Segura. Segura para el Depo. Comandante. Se viene Julio Castro. Nazareno Fernández. En NASA. Juega Tena-NASA. Retrocede con Kevin Leiva. Se viene el dictador de la banda izquierda. Bajaron a Brian Núñez. Sí, señor. Hay falta. Y tiró libre. Y hay tarjeta amarilla, me parece, Carlos Correjo. Sí, vemos una tarjeta amarilla para un jugador de Provincial Ovalle. La tricota. A ver si es que se da vuelta la tricota número 2. Fabián Aracena, Carlos Correjo. Así es. Fabián Aracena, entonces, se gana la segunda amarilla para Provincial Ovalle. La cuarta del partido a los 37 minutos. Viene el tiro libre para el cuadro de Deporte Linares. ¿Quién le sirve? Carlos Ahumada. ¿Esto fue entrenamiento o juez, ah? Sí. Jugada preparada. Tiro libre para el cuadro de Deporte Linares. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta pelota muerta, en esta pelota detenida. Ahumada en el centro. A ver quién llega a la cabeza. Todos arriba. Centro infructuoso. El balón se va de la cancha. Saque de fondo para el cuadro de Provincial Ovalle. Estamos en tiempo de juego. 38 minutos de partido. 1 a 0 lo gana el cuadro Ovalle con el gol de Luciano Meneses. Sale el cuadro de Provincial Ovalle. Marco Arreagada. Arreagada para el cuadro de Ovalle. La tiene el depo. Se viene Brian Núñez por la banda izquierda. Núñez. Se viene el depo con Núñez. Lo cayó. Y... Que cobró. Cobró penal. Cobró penal para Linares. Penal para Linares. Bajaron a Brian Núñez. Hace rato que Brian Núñez. Carlos Cornejo. Pero espérame. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Espérate. Vamos. Vamos a ver. Vamos a confirmar. Porque siempre cuando hay penal. Los jugadores rivales van a reclamar al árbitro en este caso. Veamos. Veamos. Esperemos. Vamos a ver qué pasa. A ver. En primera línea apareció penal. De momento. Creemos que es penal. Creemos. Creemos. Ojo. Todavía no se ha confirmado. Vamos a ver. José Lila, la carta. ¿Está bien la jugada de ahí? ¿Fue o no fue? Sí. Fue fuerte abajo. El pie, no el balón. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta jugada. Jugada de suspenso. En tiempo de juego. Carlos Cornejo. ¿Cuánto llevamos de partido? 39 minutos con 35 segundos. 39 con 5. Hay penal para Linares. Así es. Lo va a servir comandante Julio Castro. Vamos comandante. Vamos Depo. Vamos Linares. Que se puede. Cuando Manuel Cornejo me dice. Es penal viejo. Es penal. Es penal. Lo vimos clarito acá. En la repetición interna que tenemos. En esta transmisión de Pasión Albirroja. Vamos Depo. Que se puede. Va a venir la orden de juego de partido. Está Julio Castro. Para esta pelota muerta. Y en pelota muerta queremos encontrar vida. Se viene la orden de juego de partido. Castro que toma distancia. Toma carrera. Va a venir el penal para el Depo. Castro. Castro contra Burgos. Burgos contra Castro. Castro. Para aumentar la cuota. Ahora vamos Castro. Se viene Castro. Comandante contra Burgos. Burgos contra Comandante. Y golazo. Gol. 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 Anda suelto un comandante por el norte de nuestro país. Julio Castro que anda desatado. Julio Castro que no perdona. Julio Castro que siempre acaba la hora de definir. Uno a uno está el partido. Lo empata el cuadro de deportes. Y al escarlo Cornejo. No lo merecía. Pero ¿sabes qué? La búsqueda. La lucha de Brian Núñez. Sacó premio. Uno a uno el partido está el escenario. Carlos Cornejo. Acá en el estadio de Alquita. Así es. Tú lo decías. Sabíamos que allá por la banda izquierda. Podría el depo encontrar vida. Y así fue con la falta que le cometen a Brian Núñez. Cobra penal. El árbitro Rodrigo Farías. Y así convierte el comandante Castro. A los 40 minutos de este primer tiempo. Las cosas se mantienen igualadas. Acá en Ovalle. Tidos duelos peleadísimos. Acá en el norte de nuestro país. Mira. Lo habíamos dicho hace rato. La banda izquierda del cuadro de deportes. Teales viene bien. Viene bien, Carlos Cornejo. Viene bien. Un buen augurio de lo que pasó ahí. Sí. Viene bien. Así también se evidencian los entrenamientos. Hay que decir. El profe Luis Pérez Franco. Quiere mucho más de lo que puede entregar esta banda derecha. Que son jugadores de buen pie. Pero creo que le falta agarrar un poquito más confianza. Ese toque de personalidad que tiene Brian Núñez. Que impregna acá en el estadio de Alquita. Brian Núñez. Que se juega la vida. Es pequeño. Es el diablito. Físicamente, en envergadura física, Carlos Cornejo. Se vio mermado contra el cuadro de Deportes Concepción hoy día igual. Pero lo ha luchado bastante. Sí. Yo creo que se tocaría contra Alfonso Bravo. En una lucha ahí de cuerpo. Yo creo que Alfonso sale directamente. Y la ganaría Brian Núñez. No. Brian. Es un guapo. Guapea. Guapea Brian Núñez. Se viene el cuadro de Provincial Ovalle. Es otro partido que se va a bajar. Bueno, cuidado. ¡David Pérez! ¡Qué achique de David Pérez! Tremenda tapada Patricio Enríquez. Podría haber sido el segundo del partido. Pero ¿quién está ahí viejo? El candado de rojo. David Pérez. Que era el mano a mano. También es implacable, Carlos Cornejo. Ahí achicándole una jugada bastante difícil para un arquero. Pero la adivina al lado. Se lanza al lado izquierdo de David Pérez. La adivina era prácticamente un gol. Estaba casi hecho el gol. Muy bien por el zaguero. Por el portero de Deportinares, David Pérez. Que ya vamos 43 minutos de este primer tiempo, Alfredo. Toma confianza el cuadro de Deportinares con el gol de Julio Castro. Y la tapada de David Pérez. La tapada de David Pérez fue como convertir en un gol. Porque lo que pasaba ahí, Carlos Cornejo. Era un 80% un gol de Valle. Y la gente de acá de Valle, la hinchada se paraba. Pensaban que iba a ser gol. Pero muy bien sorprende el arquero de Deportinares. Tapadón, Alfredo. Tapadón. Se viene el cuadro de Gallino. Atención que el cuadro de Valle quiere desequilibrar las cosas a su favor. Vamos, muchachos. Impidamos, no cuidemos, no ponémonos bien en la hora de definir. No perdonemos. La pelota se va de la cancha. La saque lateral para el cuadro de Deportinares. Es otro partido que se va a jugar de ahora en adelante, Carlos Cornejo. Es otro partido. Ya se equiparan un poco ambas escuadras. Deportinares que encontró su gol. Igualó el marcador. Y, perdón, Provincialo Valle va a tener que saber actuar frente a lo que está haciendo Deportinares. Se viene el cuadro de Provincialo Valle. Se viene con todo el claticón número 21, Patricio Enríquez. Se viene Enríquez que no lo hemos podido parar. Enríquez. Se viene Enríquez para el cuadro de los gallinos. Enríquez se va a meter en el área. Enríquez está en el área por la banda izquierda. Enríquez. David Pérez. David Pérez envía la pelota mía, doctor. La cuida, la masa, la besa, la mima, la brasa. Había falta contar. David Pérez quema minutos. David Pérez, pero también está muy complicado. Era una jugada confusa que se situó en la reta guardia niarense, Carlos Cornejo. Sí, confusa. Ahí entraba un jugador de Provincialo Valle a querer llegar a ese centro corto. Pero ojo, ojo, mira. Aquí estaba la lucha, tú decías. Meneses. El 29 ahí. Le da un toquecito. Nosotros, por lo menos yo no lo alcancé a apreciar de buena forma. Pero acusa un golpe Cristian Monsalve del 29 de Provincialo Valle, Luciano Meneses. Se queda tendido en el piso. Un jugador de Deportes de Irán. Ojo, vamos a ver si el Leimann dice algo. No dijo nada en realidad. Va a salir el cuadro de Deportes de Irán. Sale con todo Kevin Leiva. Leiva, el balón largo. Arriba la pelota. Se viene el cuadro de Deportes de Irán. Kevin Leiva. Leiva. Leiva para el cuadro de Deportes de Irán. Va a ver si es que llega Brian Núñez. Brian Núñez para el cuadro del depo. Brian Núñez. Núñez. Oye, para mí Brian Núñez hasta ahora vendría siendo el jugador PSB del partido, Carlos Cornejo. Sí, en realidad vendría siendo el jugador estrella de Deportes de Irán. Lo que llevamos de estos 45 segundos cuando, perdón, 45 minutos cuando ya se cumple el tiempo reglamentario en este encuentro. Muy bien lo que está haciendo el 25, el Diablito Núñez en Deportes de Irán. Está destronando esa defensa por el lado derecho de Ovalle. ¡Cuidado el remate! ¡Otra vez! ¡Otra vez, David Pérez! ¡Otra vez, David Pérez! Que hace negocio redondo para la defensa del cuadro de Deportes de Irán. Hace rato que no le veíamos una actuación consular a David Pérez, Carlos Cornejo. Y hoy día la está haciendo pero de oro, David Pérez. Ojo, ojo. Ojo que el peligro persiste. Va a salir Nacerano Fernández. Cuidado que viene el remate de Javis Parra, perdón. Tomamos aire, Carlos Cornejo. Lo de David Pérez hoy día da para película. Incomidable, ¿eh? Oye, hace cuatro minutos se había mandado una tajada de aquellas David Pérez. Y lo vuelve a hacer al minuto 46. Nuevamente tapadón del arquero de Linares. Muy bien lo que está haciendo. Muy bien lo que está mostrando David Pérez. En esto ya, 46 minutos de este primer tiempo. Oye, Sara, la Sara, Sara Pérez. La esposa de David Pérez se vuelve loca cuando, señoras y señores, no va más. Termina el primer tiempo del partido. Uno a uno. El marcador es ganar el estadio de Beguita Dovalle. Los goles, los triunfos no se merecen. Se hacen, se concretan. No ha sido un buen partido el cuadro de Portianes. No hay que reconocerlo, Carlos Cornejo. No ha sido un buen partido. Si vemos a Luis Pérez Franco que va saliendo, lo veo enojadísimo. En términos coloquiales, se va choreado Luis Pérez Franco porque no ha sido un buen partido. Hay que reconocerlo, pero han habido destellos de luz en un partido donde de Portianes, en esa jugada puntual de Brian Núñez, en el gol de Julio Castro y en las tapadas de David Pérez, ha encontrado auxilio, ha encontrado oxígeno en un partido donde en varios minutos lo ha pasado mal. Sí, lo ha pasado mal de Portianes, pero ojo, llegó una vez casi al área chica del portero Matías Burgos y fue penal. Fue una jugada bastante evidente, no tuvo dudas el árbitro en cobrar, pero sí, también el árbitro, perdón, de Portianes, bien digo, lo ha pasado bastante mal, lo pasó bastante mal en este primer tiempo. Y así también se evidencia en la cara, en el rostro del DT de Deportes Linares, Luis Pérez Franco, que vamos a ver en realidad qué va a pasar, cómo va a estar el café en este entretiempo, en el camarín, en las conversaciones internas. Cuando en este momento ya abandonó completamente, abandonaron los jugadores de ambas escuadras completamente el terreno de juego en dirección a Camarines. De momento, bueno, lo que tú decías, consignar lo que está haciendo Brian Núñez por el sector izquierdo, esa ofensiva que tiene Deportes Linares, el puntero izquierdo que tiene Deportes Linares, muy bien está actuando esta tarde. Pero ojo, muchos remates al arco, acá tengo contabilizado tres remates al arco, de Mentes, de Ovalle, uno al minuto 22, que pasó cerquita del arco de David Pérez. También ahora, recién, en el minuto 46, tapadón de David Pérez, y en el minuto 42, nuevamente David Pérez se hace grande en el arco de Deportes Linares. Bueno, eso de momento, Alfredo, no sé si quieres hacer una pausa o sigo. Dale nomás, Carlos, dale nomás, Carlos Berné. Mira, tarjetas amarillas, comenzó Deportes Linares con dos tarjetas amarillas para Monsalve y para el guaje Carlos Ahumada. La tarjeta amarilla para Monsalve, lamentablemente, fue una falta infantil. Se le había escapado ese balón, le había tomado un rival, lamentablemente comete esa falta y se lleva la cartulina amarilla para Provincial Ovalle. Minuto 33 y minuto 37, perdón, perdón, bien digo, minuto 37, Patricio Enríquez y Fabián Aracena también están amonestados. Y eso, más o menos, lo que tenemos de este primer tiempo, con Corners, bien digo, a favor de Ovalle y tiros al arco. También, un poquito más de momento, Ovalle acá en la región. Oye, Carlos Cornejo, nos soplan algo ya, al tiro. A ver, decime. Se viene un cambio ya. Luis Pena Franco ya miró a la banca, nos sopló Matilde Carrasco Escubero. Viene Rosas, por lo que escuché. Yo creo que no está... Lucho segura. Lucho segura. Yo creo que el profe, y tú lo viste también en el entrenamiento, el profe no viene contento con la banda derecha hace mucho rato. La banda defensiva. Sí, lamentablemente no viene contento con esa lateralidad que se ha evidenciado en otros partidos. Ha sido bastante débil lo que ha mostrado ese sector de juego. Y mira, es difícil vestirse de... Bueno, antiguamente se llamaba el marcador de punta, ese que cerraba la raya. Lo que también está haciendo un poco Luis Segura. Pero también tiene que intentar subir junto con Cristian Monsalve. Si no buscar el desborde, buscar esa diagonal que también puede ser una jugada peligrosa a favor de Deportes Linares. Pero sí, como tú dices, esa banda se evidencia que está sufriendo, que es débil. Y que esperemos, si es que ingresa Valter Rosas, puedan mejorar un poco la situación en Deportes Linares por esa banda. Son dos flancos que están muy desequilibrados, Carlos Cornejo, que están en las antípodas mismas. Una banda izquierda que se ve segura, que se ve bien, con un Kevin Leiva que a la hora de buscar se ve tranquilo. Cuando tiene que centrar también se la juega. Con un Brian Núñez que también ha sido un oxígeno en la delantera del cuadro de Partidores. Pero con una banda derecha que vemos que a Lucho Segura le costó tomar la manija de Luciano Merece. Por ahí se cargó los ataques del cuadro de Provincial Ovalle. Y Colón Monsalve que también le costó meterse en un partido. Y también las marcas se llegaron mucho donde él. Sí, creo que hoy más que nunca se está evidenciando esa debilidad en Deportes Linares. Más que en otros partidos. Esperemos que se resuelva esa situación. De momento Provincial Ovalle está haciendo, entre comillas, el juego que quiere. Mucho cortar balones a Nazareno Fernández, a Lucas Mundaga, a Carlos Ahumada. Ahí en el medio campo no dejar actuar a ese rombo, podríamos decir, a ese rombo de ataque que tiene Deportes Linares. Y también Julio Castro hace lo que puede. Es un jugador que en el partido de Contra Concepción la semana anterior, allá en Linares, se vistió la camiseta de un media punta. No estaba de delantero neto. Y acá se está evidenciando lo mismo. Esperemos, esperemos el Deportes en este segundo tiempo. Cambie un poquito las cosas. Un poquito quizá el sistema, bien digo, de juego. Y pueda entregar otra cosa, un juego mucho más limpio. Un juego más pragmático también. Y que puedan llegar al área rival. Que eso es lo importante. Este es el juego del engaño, dicen muchos profesores que enseñan a entrenadores, a directores técnicos. Es el juego del engaño. Porque si no engañas a nadie, no llegas al arco rival y no haces los goles. Y eso es lo que está pasando en Deportes Linares. Oye, clarito ese comentario de Carlos Cornejo. El juego del engaño que se aplica mucho en el cuadro de Deportes Linares. Hoy día es vital ganar, Carlos Cornejo. Porque hay que considerar además de que el cuadro de Limache tiene partido de local contra el cuadro de Deportes Rengo. Limache tiene la obligación de ganar, pero en partidos importantes. Donde Limache ha tenido que sumar de local, se ha caído. Ejemplo claro de lo mismo fue cuando perdió 3 a 1 contra el cuadro de Municipal Mejillones. Y el último fin de semana cuando cayó contra Bruja Salamán Conocero. Por su parte también el cuadro de Bruja Salamanca tiene un partido complicado contra Provincial Osorno. En el sur de nuestro país. Un Osorno que también viene raro. Cuando tiene que ganar de local le cuesta bastante. Y un Bruja que viene con la moral muy alta. Es por lo mismo hoy día, Carlos. Es vital sumar de 3 para el próximo fin de semana cuando se juegue contra Limache. Terminar punteros. Es que simplemente la tabla arriba. Las 5 primeras posiciones está apretadita. Hay 24 puntos para Linares. 24 puntos para Limache. Los separan obviamente la diferencia de goles. También 24 puntos para Bruja Salamanca. 21 un poquito más abajo. 3 puntos menos. Bien digo para Deportes Rengo. 20 puntos ahí para Deportes Concepción. Ahí finalizan los 5 mejores de lo que va este campeonato. Finalizada la fecha 13. Recordemos que se está jugando la fecha 14. Pero si Deportes Rengo le vendría muy bien. Demasiado bien una victoria acá en la región de Coquimbo. Para llegar sin tanta preocupación al término de la primera rueda. Lo que será el próximo partido allá en casa contra Limache. José Luis Naracárter nos va a dar los partidos de esta fecha número 14. Los partidos para esta fecha número 14 es el que estamos jugando en este momento. Provincial Ovalle versus Deportes Linares. Acá en el Estadio Yaguita de Ovalle. Comenzó a las 15 horas. También Municipal Mejillones versus Ferroviarios. Que viene muy mal Ferroviarios. También este sábado 29 a las 4 de la tarde está a punto de comenzar. En el Estadio Municipal de Mejillones. También se juega Rancagua Sur versus Municipal Santiago. Mañana domingo 30 a las 12 horas en el Estadio Guillermo Saavedra de Rancagua. Muy bien. También Deportes Concepción versus Pil Magüe de Villarrica. Se repite la final de tercera vez. Se repite la final de tercera vez del año pasado. Mañana también 30 de junio. El Día del Bombero también. A las 15.30 horas en el Esterroa Rebolleo de Concepción. También se juega Real San Joaquín versus Trazandino. También mañana domingo 30 a las 15.30 horas en el Estadio Arturo Eramovidal de San Joaquín. También Deportes Provincial Osorno versus Bruja de Salamanca. Mañana domingo 30 a las 15.30 en el Estadio Rubén Marcos de Osorno. Y cierra la fecha Deportes Limache versus Deportes Rengo. Domingo 30 de junio, 16 horas, Estadio Lucio Fariña de Quillota. Vamos a salir a la carta y le dejamos ahí una tarjeta de memoria para que pueda tener el primer partido. Carlos Cornejo. Novedades en Copa América también se suscita en esta hora de la tarde. Mira, de momento empata Uruguay con Perú. Están en el entretiempo. Un poco comentando la estadística. Cuatro remates a favor de Uruguay. Dos remates a favor de Perú. Ojo, un poquito más de posición de balón para el equipo peruano con un 53%. En desmedro de un 47% de los uruguayos. Los pases, tiene más pases, obviamente, Perú. La precisión, andan por ahí. Pero lo que te podría comentar, lo que ha sido este primer tiempo. Que ha sido un partido parejo. Ha sido un partido parejo. Jugado con mucha intensidad. Comenzó mejor Perú. Generando presión sobre el campo de los uruguayos. Pero lentamente Uruguay fue liberando esa presión. Y se acercó con peligro al arco de Perú. Al punto que hubo dos jugadas importantes. Que fueron anuladas por off-size. Por fuera de juego. No me diga. Sí, pero que demostraban que Uruguay se liberaba de la presión peruana. Eso de momento te puedo contar lo que está ocurriendo en Copa América. Con este puesto que busca Uruguay con Perú a las semifinales. Oye, buen dato, Carlito Cornejo. Por ahí va a salir el rival de Chile. Este Chile que ganó de forma agónica ayer por penales frente al cuadro de Colombia. Partidazo el que vivimos ayer. Sí, partidazo donde el VAR nuevamente fue gran protagonista de ese partido. Anulando los dos tantos que había convertido Chile. Por ahí uno tanto dudoso. Pero hay una fotografía casi de hipódromo. Un piecito adelante de Alexis Sánchez, si no me equivoco. Y el otro una mano que cobran de parte de Maripan, si no me equivoco. Donde Vidal metía ese balón en el arco rival. Sin embargo, los penales, olvídate para el infarto. Pero ojo, yo creo que Chile debe escribir en algún momento un manual de cómo patear penales. Porque lo de ayer fue realmente elogiable. Increíble cómo nuevamente dispara Aránguiz. Un jugador que dice que sí va muy nervioso al punto penal. Pero que obviamente en las cámaras, en su rostro, no se demuestra. Y así logró Chile la victoria. Y este paso a semifinales. Esperando por Uruguay y Perú, que están en entretiempo. ¿A quién te gustaría ver a ti ahí en ese partido, Carlos Cornejo? Me gustaría ver a Perú, fíjate. Me gustaría ver a Perú. ¿Por qué? Me gusta a mí. Bueno, siempre me ha gustado Perú mucho más que Uruguay. Me gusta el juego que viene proponiendo Perú. Aunque no se ha evidenciado tanto en esta Copa América. La fujita Farfán, bueno, ya no está jugando con el cuadro peruano. Sin embargo, creo que Perú, a futuro creo que promete grandes cosas. Me gustaría ver un Chile-Perú, un Perú-Chile en semifinales. Pero sabemos que los uruguayos son de pierna fuerte. Y te puede, Cabán y con Suárez te pueden marcar la diferencia totalmente de un partido. Lo que fue en el partido con Chile en fase. Donde Cavani, simplemente de cabeza, la clavó ahí en el arco de Arias. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Yo opino que Perú me gustaría más verlo en una semifinal. Vamos a ver, Carlos Cornejo ya volviendo al partido. Vuelven los jueces. Acá le están de equita de Obayas. Así es que se producen cambios como nos había soplado la mati, la pilola. De ser así, el cambio más rápido que se podría dar en este partido sería el de lucho segura por Walter Rosas. Estamos en la espera de que aparezcan ambas escuadras, ambos equipos. Ya aparecen los jueces del partido, don Rodrigo Farías, don Pablo González y don José Manuel Vázquez. Todavía no aparecen el cuadro de Provincial del Valle, que está empatando 1-1 contra el cuadro de Bortenés. Tampoco todavía aparecen los 11 dirigidos por Luis Pérez Franco. Nos imaginamos que el café debe estar muy cargado para ambas escuadras. Bueno, vemos que recién aparece la banca técnica del cuadro de Provincial Valle. A la base, adiós, José Luis Alacar. Hoy volvimos a la... No se desesperen, ya estamos listos y dispuestos, prestos y seguros para poder volver con este segundo tiempo. Que esperemos, José Luis Alacar, que nos entreguen cosas positivas. Sí, así va a ser. Yo creo que Linares va a entrar con otra mentalidad. El último gol de penal yo creo que le sirvió para descomprimir, para tener la fe de ahora, de poder buscar el partido. Yo creo que va a ser un partido duro, peleado, pero yo creo que puede salir airioso de Puerto Linares. Vuelven ya los jugadores al gramado del estadio de Beguita de Valle. Estadio de Beguita que fue reinaugurado el año 2017. ¿Sabes que lo reinauguró, José Luis Alacar? No. La selección femenina de fútbol. La que estuvo hace poco en el Mundial de Francia, vino acá a reabrir los fuegos de este hermoso estadio de Beguita de Valle. Bueno, nos sobran por acá a la interna José Luis Alacar, que el cambio sería una sorpresa. ¿Sabes quién salió, Carlos Cornejo? Mira tu whatsapp, tú vas a dar el cambio, mira tu whatsapp porque ya nos reportaron quién va a hacer el cambio. Es un cambio para mí, la verdad, sorpresivo. ¿Quién sería el cambio, Carlos Cornejo? Ahí salió Monsalve. Salió Monsalve por Varte Rosas. Salió Monsalve por Varte Rosas. Creo yo que, a ver, según lo que se trama en el partido, se va a liberar de la marca el 8 Segura, se le va a dar vocación ofensiva. Y Varte Rosas se va a quedar atrás para hacer un mejor tánden a América de Carlos Cornejo. Claro, va a cambiar las posiciones. Se va de volante, lateral volante Luis Segura y pasa a ser ya un lateral marcador de punta Varte Rosas. Vamos a ver qué es lo que pasa en este segundo tiempo del partido, que está 1 a 1. Ya están todos en el centro de la cancha. Vemos que Klocker le entrega la última instrucción a Zarco Pavlov para que vuelva el juego, para que vuelva el juego, para que vuelva a este partido que está 1 a 1. ¿Qué es lo que nos puede tramar este segundo tiempo del partido? Vamos a ver la ductibilidad que puede tener Deporte Niores, pero ojo, no hay que confiarse tanto porque Provincialo Valle tiene muy buenos pegadores, muy buenos rematadores. Quedó claro eso. Quedó clarísimo con tres remates. Hay uno que pasó cerquita del travesaño y otro que directamente iba adentro y si no es por la tajada de David Pérez, esa pelota se colaba. Así es, José Luis Laracarte que echa maraguas para el mundo. Ya estamos listos y dispuestos para poder comenzar con este segundo tiempo del partido. Vamos con todo Depo, vamos a jugar una vida en esta segunda parte de este cotejo. Vamos, Carlos Cornejo que ya tiene el cronómetro en cero para poder arrancar. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo del partido. Cuando ya lo pegaron un repaso a Brian Núñez, Carlos Cornejo. Fue a falta de Javier Parra. Ocho segundos de este segundo tiempo y ya Javier Parra al 25 de Valle repasa al 25 de Deportes Niores. Brian Núñez podría haber sido tarjeta amarilla claramente. Podría haber avisado así como empezaron con la onda hoy. Claro, como está madrugando este segundo tiempo. Aunque esto obviamente no es fútbol inglés. Y aquí por lo menos se cobran un poquito más la falta y no se deja jugar tanto. Va a venir el tiro libre para el cuadro de Porteñanes. Nazareno Fernández, estamos en 45 segundos de partido. Viene el centro del Nasa, Burgos. Que la descuelga muy bien. Va a salir el cuadro de Provincial Ovalle en saque de fondo con su arquero, Matías Burgos. Economía para la familia linarense. Arturo Prat, 11-10. David Pérez, el valor largo para el cuadro de Porteñanes. A ver si es que llega comandante Julio Castro de cabeza. Bueno, el despeje en defensa. Cuadro de Provincial Ovalle. Lucas Mondaca. Walter Rosas. ¿Cómo corre José Luis Alacarte? No sabía que mañana el día el bombero fue saliendo en la carta. Exactamente, el 30 de junio del día el bombero en Chile. ¿Esto por algún hecho puntual, algún hecho histórico o porque quedó dictado por algún gobierno? Por la fundación del primer cuerpo bombero de Chile en Valparaíso. Muy buen dato José Luis Alacarte. Oye, pregúntale a qué compañía pertenece. Primera compañía, Bomba Linares. Dijo que era de claro. Buen corte de Lota, Pedro Tolosa. Limpio y pulpo de la salida para el cuadro de Porteñanes. El Lota buscando a Brian Núñez por la banda izquierda. Casi con Dolores de cabeza permanente. Defensa del cuadro de Provincial Ovalle. Núñez, se juega la personal Núñez. Se abre Franco para buscar a Julio Castro. Se lo devuelve a Brian Núñez. Núñez. Se viene la marca de Marco Arragada que estuvo muy firme y presta para poder robar ese balón. Sale el cuadro de Provincial Ovalle con Fabián Aracena. Se complica Aracena, Carla Cornejo. Se complica. Se complica Marco Arragada que se la sirve a su compañero. Pero este se la devuelve y Marco Arragada no le cree. Y pasa esa pelota por detrás. Y es lateral para Deportes Linares. No le crea, no le crea. Se viene Julio Castro el comandante. Retrocede con Nazareno Fernández en Nasa. A ver qué es lo que hace Nazareno. Intenta Vic Cancha Nazareno Fernández. Nasa. Retrocede con Jerko Barales Beas. Estamos ya en tiempo de juego. Dos minutos de partido. Uno, uno el marcador. Lucho segura. Bajaron Aruchín. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Nos imaginamos, Carlos Cornejo, que el café estuvo muy cargado en el entretiempo. Así es. Sabemos que en los entretiempos, la conversación interna del profe Luis Pérez Franco con los muchachos, sabemos que puede cambiar las cosas. El curso de lo que fue un partido en un primer tiempo, cambiarlo totalmente. Cambiar esa mentalidad, ese juego, esa táctica para el segundo tiempo. De sombra, si de luces el partido para el depo, viene el centro de Linares, a ver quién llega a la cabeza. Bueno, el corte es Javier Parra para el cuadro de Provincial Ovalle. Nazareno Fernández en Nasa. La controla de Nasa, retrocede Nasa. Rápidamente va a salir el cuadro de Provincial Ovalle. Bueno, el corte, la defensa de cuadro de Partianes con Walter Rosas. Retrocede Walter. La flecha por la derecha. Va a salir David Pérez para el cuadro de Partianes. Carlos Zambada, el guaje. Tocándola con Nazareno Fernández en Nasa. Toca la Nasa con Nasa Fernández. El Nasa para el depo, el Nasa. El balón se va de la cancha, saque lateral para el cuadro de Deportes Linares. La va a mover Walter Rosas por la banda derecha. Farmacia Nueva Francesa. 22 años comprometidos con el bienestar de Linares. Independencia 794 y Chacabuco 483. Sale el cuadro de Deportes Linares en saque lateral. Buscando a Julio Castro, se viene comandante. Julio Castro. Comandante Castro. Castro retrocede con Lucas Mondaca. Fea falta contra Julio Castro. Ejerce pierda fuerte el cuadro de Provincial O'Valle. El inicio del segundo tiempo del partido de Carlos Gormejo. Sí, venga para acá, mira. Justo se dio vuelta. No alcanza a ver el número del jugador de O'Valle. Pero le dice Rodrigo Farías, el árbitro central, nada más. Próxima vez, te amo en esto. Pero se ve bastante mal. Fue una jugada obviamente del jugador de Provincial O'Valle contra el comandante Castro. Ahí cuando ingresa Cristóbal Muñoz, el kinesiólogo de Deportes Linares, a atender al goleador del depo. Pero mira, se da bastante mucho dolor. Todavía no se puede poner de pie. Julio Castro, comandante. En una tarde fresca acá. Mucha gente nos informa. No sé si nos pueden rectificar la misma gente que nos está acompañando en redes sociales. No sé si seguía la lluvia o no. Allá en la hermosa ciudad de Linares. Día invernal. El que se cita allá en Linares. A ver si es que la gente nos puede confirmar. No sé si es que sigue lloviendo o no. Allá en Linares. Pero acá, Carlos Cornejo, el día es primaveral. Así es, despejado completamente. Ojo, veníamos. Está un poquito nublado, bien digo. Pero ya se disipó completamente lo que es la nudosidad. Y cielos completamente despejado acá en la cuarta región, en Ovalle. Un día hermosísimo acá en el norte, chico, en nuestro país. 16 grados la temperatura que se suscita acá en la ciudad de Ovalle. Una humedad de 59% y una presión atmosférica de 1019 hectopascales. Un viento que corre a 20 kilómetros por hora. Un día precioso para hacer fútbol, para celebrar Pedro y Pablo. La gente nos dice en redes sociales, ahora no llueve. Solamente tenemos sed, nos dicen. Así es, así dice Alexis Cabezas, que dice, no está huyendo. Pero manden saludos, dice Pinto Carlos. Saludo para Pinto Carlos, que nos pide aquí por el Facebook Live. De pasión al Virgo. ¿No será Carlos Pinto, que ha sido mea culpa? No, señor. Esperaba ver si es que se nos mueve el humo. Carlos Cornejo, que también usted está muy contento. Ayer es un día especial para usted. ¿Sabe por qué? A ver, ¿por qué, Alfredo? Estaba de cumpleaños Chayán. Cumplea 51 de ayer Chayán. ¿Sabía eso usted o no? Lo dejaría. Oye, te cuento, Alfredo, que en este momento ambas bancas están realizando el calentamiento precompetitivo. Tanto Obay en su sector, como también Deportes Linares. Tiro libre para el depo, vuelve comandante Julio Castro. Con su melena al viento, como lo ando yo también. En calle Maizpú. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Está Kevin Leiva. Hay un duelo ahí en Teller como Linares y Marco Arragada. Que el juez del partido, don Rodrigo Farías, dice que se termina y ya. Para poder servir este tiro libre. Se perdió mucho tiempo en esta pelota. Seis minutos de partido. Viene el centro, Burgos. Y Bayer como Linares, el juez del partido que indica córner, ¿no, corno, cornejo? Así es, córner a favor de Deportes Linares. ¡Hay córner PCW para el albirrojo! Somos tecnología, somos telecomunidad, somos computación, somos PCWOW. www.pcwow.cl Esto pasa cuando uno viene a relatar en estado etílico complicado. En definitiva, en el saque de fondo, obedía cobrado falta en definitiva. Pero, Carlos Cornejo, hay algo que me ha llamado la atención. La salida de Burgos al momento de cortar valores largas, me recuerda un poco a Yolito. Ayer, perdón, el fin de semana pasado contra Concepción. ¿Es la salida mediante tiro libre? Sí. Sí, claramente. Falta ahí un poco más de ejecución por parte de la portería de acá que defiende Matías Burgos. Falta ahí un poquito más de oficio. Claro, no es un jugador que salga bien a esas pelotas. Oye, cuando dije que ahí me pudo aparecer Lucho Morales de forma exofacta también. No perdono a Lucho Morales, ¿eh? Es el hombre que donde pone el ojo pone la bala. Cuando usted ya se pone de pie, lo veo. Me pongo de pie, como diría mi colega Pedro Carcuro, para anunciar a nuestros amigos de Sefiche. Max Hala 386, local B. Los sabores increíbles se encuentran en Sefiche porque Sefiche es el sabor más rico del centro de la ciudad. Recuerda que también tenemos Deliveri, también tenemos redes sociales para que nos encuentren y nos pidan. Una rica Sefichana, por ejemplo, tan rico como el ataque que quiere proponer el depo. Quería salir Marco Arragada, rebotó la pierna de Julio Castro. Bueno, el balón se va de la cancha, saque lateral para el cuadro de Provincial Ovalle con la anticuola número 2, Fabián Aracena. Para el cuadro del ciclón del Limarí. Aracena lucha con todo el cuadro de Deportes Lianes. Rebotó la pelota en la pierna de Kevin Neymar. Rápidamente va a salir el cuadro de Provincial Ovalle en saque lateral con Fabián Aracena. Fernando Roselot, siempre con la camiseta puesta con Deportes Linares. Sale el cuadro de Provincial Ovalle. Javier Parra, Parra que está en la depresión intermedia de la cancha. El corte de Nazanero Fernández que a veces le pedimos mucho en la salida, pero los cortes que tiene Nazanero Fernández son buenísimos. El balón fue largo, no alcanzó a llegar al cuadro de Deportes Lianes. Sale con todo el cuadro de Provincial Ovalle. Se viene con todo con la trícola número 10, Ignacio Núñez en la depresión intermedia de la cancha. A veces que lo corta toda la defensa, cuadro del depo, se viene Pavlov. Pavlov para el cuadro del ciclón del Limarí. Atención que va a venir el centro. Rebotó la pelota, me parece, en una pierna albirruja. El balón se va de la cancha, me parece. Sí señor, que hay córner para el cuadro de Provincial Ovalle. Número Carlos Correjo de este córner. Número 3. Estampados Tomax. Somos la marca del depo. Somos la marca de Linares. Saludos a D.B.J. Juan Pablo Tapia. D.B.J. Juanpe que está viendo el partido, nos indica Lucho Morales. Saludos para toda la gente, para los pedidos, para los pablos, para toda la gente. Que hoy día celebro nomástico. Viene el centro. A ver si es que sabe la pelota. No, sí señor, se va de la cancha. Que es lo que indica el juez del partido. Nuevo córner para el cuadro del Provincial Ovalle. Número del córner. Carlos Correjo. Cuatro. Cuatro más cuatro. Corre para el cuadro del Provincial Ovalle. Juan Grandón que está ahí. Abajito, mira, mirando el partido de torno. El viejo Juan Grandón. El chiquitín viendo el partido. Viene el centro, todos arriba. La cabeza, viene el centro. Muy bien el corte de Llerko Morales. Cuando había falta en ataque. Habían bajado a la tricota número cuatro del cuadro de Deportes Linares. Kevin Leiva. Bajaron a Kevin y bajaron al dictador de la banda izquierda. Tiro libre para el cuadro de Deportes Linares. Lo vamos a ver el escandado de Virroja de David Pérez. Que hoy día ha tenido unas tapadas dignas para que Gerardo Domínguez las ponga de portada en el Heraldo. Qué partidazo el que ha jugado hoy día David Pérez. A ver si es que logramos mantener la portería al cerrojo. Solamente con un gol. Y si es que Julio Castro tuvo otro más, se matricula con otros golcitos más. Salen al cuadro de Provincial Lo Valle. Bueno, el corte de Kevin Leiva. La pelota en órbita por arriba. El balón no buscando la tricota número siete del cuadro de Provincial Lo Valle. Kevin Araya. Araya lucha contra Kevin Leiva. Gana por ahora el jugador de Linares. Kevin Leiva. Salen al cuadro de Marte Linares. Brian Núñez. No pudo resolver, pero rápidamente le pone a miración a la cerrar Fernández. Nasa. Suelta la Nasa. Brian Núñez. Lo bajaron. No dejó el jugador del partido. Había falta. Sí, señor. Falta de Carlos Amado. El guaje. Tiro libre para el cuadro de Provincial Lo Valle. Que ya lo jugó Javier Parra. Fue muy mal jugada la pelota de Javier Parra. Carlos Cornejo. La quiso hacer rápido y la hizo horrible. Te apuras. Las cosas te pueden o no salir. Y en este caso. Yo soy un caso claro de lo mismo, José Luis Alacar. Exactamente. También Javier Parra en este momento. Y el árbitro tuvo que agacharse incluso para dejar pasar ese varón que se fue por la lateralidad de la galería. Sale Lucas Mondaca. Retrocede con Jerko Merales para el cuadro. Martianes. David Pérez. Pérez para el cuadro. El depa. Apúrate, David. Pedro Tolosa. El Lota. Balón largo. Nos complicamos en esa salida, Carlos Cornejo. Sí, se complica ahí el Lota. Pedro Tolosa. Uno de los centrales desde Puerta Linares. No sabía si hacer finta, si amagar o si seguir por la banda izquierda. Dudo, tuvo que lanzarla al tiro. ¿Qué es lo que pasa? Pero fuera, ve que se viene Pablo en el área. ¡Pablo! David Pérez otra vez. Candado, 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 candado mío. Candado lindo, candado bello. Sara Pérez que te va a estar esperando allá. Y cuando llegue el salidares con una rica comida porque se juega la vida, David Pérez. Qué tranquilidad tenemos con este arquero. Hay alarma de gol acá, ¿no? Sí, alarma de gol, me parece. No, José Luis Alacár, se anula todo. Sí, hasta el momento creo que se anula todo. Sigue 0-0 Uruguay. La anularon un gol a Cavani. Gol anulado a los uruguayos. A ver si no nos pasa lo mismo. Sale el cuadro de partidales con el Lota Pedro Tolosa. Balón largo, a ver si es que llega Valter Rosas. El balón fue muy largo. Llegó a la zona donde está allá nuestro amigo Cristian Achim. José Luis Alacár, que intenta buscar alguna información que le genere calma en un partido que parece que lo tiene más tenso el partido Uruguay con Perú que el de Linares con Uruguay. Ah, no, al Reyes. Sí, claro. Se viene el cuadro de Provincial Ovalle. En ofensiva remete Ignacio Núñez. Núñez por banda izquierda. Núñez en la maga. Núñez. Bueno, el rebote en la defensa. Viene el remate. Franco Larco. Muy bien, se defiende con todo el depo. Otra vez el remate. David Pérez. David Pérez, viejo. Es más grande que tu problema. David Pérez, viejo. David Pérez. Gerardo Domínguez me dice, sí, yo lo voy a dejar de portada para el diario porque lo ha atajado todo el día de hoy, Carlos Gorrelejo. Esta no es portadilla. Este tiene que ser portada muy bien por el arquero de Deporte Linares, David Pérez, que ya se ha mandado jugadas atajadas realmente elogiables. Nuevamente, mira, era medio gol prácticamente, iba al palo, al ángulo cruzado. Un remate de Provincial Ovalle que nuevamente intercepta el arquero de Deporte Linares. Muy bien por David Pérez. Saludos al pequeño Agustín que está de cumpleaños, lo dice nuestra colega Gerardo, que ha atendido en el piso. Muchos saludos a esta hora de la tarde. La gente nos acompaña. Gracias, compañera, por compartir y ver canales. El padre Lucho, el cura Luis, grande David, el grande gracias. Danilo Rodríguez García, la flaca, Dani, ese también tremendo, David Pérez, Eduardo Sagrado, Catarán. Saludos a Linares con todo desde Curacaví, donde la chicha es rica. Saludos al Peter Toroza, David Pérez nos ha salvado de una forma increíble. También como el Beto nos salva a esta hora de la tarde. Asistencia para David Pérez, que creo que quedó a mal traer al momento de intentar tapar esa pelota. Sí, que va a mal traer por ahí, por su rodilla derecha, si no me equivoco. En este momento está siendo atendido por Cristóbal Muñoz, el kinesiólogo de Deportes Linares. Ahí ya, pero se logra poner de pie. Va a retomar sus funciones el arquero David Pérez. Cuando aprovecho enviar un saludo al que datea. A Marcos Álvarez, que me está dateando lo que ocurre en el partido de Uruguay y también con Perú. Detallado. Saludos al chamo Álvarez, saludos para él. Va a jugar el cuadro de Deportes Linares. Juega valor largo, a ver si es que llega comandante Castro. Bueno, corte de la defensa del cuadro provincial Ovalle. Sale con todo el cuadro del ciclón del Limarí cuando se viene un cambio en el cuadro de provincial Ovalle, de Carlos Cornejo. Deticota número 16, que no la tenemos consignada en la banca, me parece. Puede ver acá. Se viene el cuadro del Deportes, estaba adelantado Lucho Segura, Carlos Cornejo. Mira, de momento no está consignada esa... Puede que sea Johan Gómez, pero te lo voy a confirmar de inmediato. Vaya corriendo nomás, Carlos Cornejo, cuando en este momento se detiene todo. Se viene un cambio en el cuadro de provincial Ovalle. Supermercado Vascuñán, el supermercado de Linares. Arturo Prat, 11-10. Saludos los mandan a Dani Quiroz. 16, Daniel Mancilla. ¿Quién sería el cambio, Carlos Cornejo? Sería entonces con la cazaquilla número 14. 16, Daniel Mancilla. Perdón, Daniel Mancilla. Daniel Mancilla. No habían pasado que era con la número 14. Vale, 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 vamos que se puede, muchachos. Va a salir el cuadro de Deportes, generales en tino libre con David Pérez. Hay que ponerle un poco más de vocación ofensiva este partido, Carlos Cornejo. Nos hemos quedado con las tapadas de David Pérez, pero falta ese sustrato ofensivo que puede generar desequilibrio, Carlos Cornejo. Sí, falta mucho en puntería Deportes Linares. Hacer el trabajo un poco más ofensivo se ha quedado en la retaguardia Deportes Linares defendiendo. En estos 16 minutos que llevamos de este segundo tiempo, mira, nuevamente hacia atrás con el portero David Pérez. Valter Rosas, David Pérez, valor largo, a ver si es que llega comandante Castro de cabeza. En cuenta a Luchín, segura, segura en el pase. Se viene Lucas Mondaca, se enroló Lucas, sale rápidamente en cuadro de Provincialo Valle. Y agárrate que se ve en el ciclón del Limarí. Con todo se viene con la tricolación de Ignacio Núñez. ¡Núñez, David Pérez, otra vez, viejo! La gente no se lo puede creer porque David Pérez, a excepción del gol de Luciano Menezes, ha atajado todo, Carlos Cornejo. Increíble, nuevamente, David Pérez poniéndole paños fríos a una jugada que era peligrosa para Deportes Linares. Oye, nuevamente está, si no me equivoco, la quinta atajada de David Pérez en este partido. Quinto tapadón de David Pérez. Sale el cuadro de Deportes Linares con Kevin Leiva. Leiva para el cuadro de David Rojo, Leiva, el toque para Brian Núñez. Leiva, se anticipa Leiva, se viene el comandante. El pase para que venga Brian Núñez por la izquierda. A ver qué bloquea ese Diablillo. Núñez en el área, Núñez, pégale Núñez, Diablo, el remate de Núñez. Tapadón de Burgos. Brian Núñez también en la ofensiva, se la juega. Hay asociación buena de Brian Núñez y Julio Castro, Carlos Cornejo. Así es, muy bien esa asociación, cuando el 25, el Diablito de Deportes Linares, Brian Núñez, se mete, hace la diagonal, engancha, llega hasta el área de Matías Burgos, saca un remate, lamentablemente se le va a Arrasante, pero al medio, y lo detiene con facilidad Matías Burgos, arquero de Provincial Ovalle. Se viene con todo, se viene con Fabián Aracena, se viene Aracena por la banda derecha, Aracena al centro, bueno, en corte Pedro Tolosa. Vamos muchachos, no perdamos la intensidad, recuerdémonos y cuidémonos en el remate, de Ignacio Núñez, mala señal en ese remate, Carlos Cornejo, el balón, se fue en lejísimos. Así es, mala señal, está perdiendo el control ofensivo también, Provincial Ovalle, ese remate, que en realidad es muy difícil que ese remate vaya directamente al arco, puede haber sido que el número 2, Fabián Aracena, haya querido sacar centro, pero se le fue muy, muy lejos esa pelota. Valor Largo va a llegar a las manos del arquero, Matías Burgos, salida para el cuadro de Provincial Ovalle con su arquero, Matías Burgos, José Luis Laracarta, que está jugando solitario, está como en cheta, José Luis Laracarta en el computador, mientras no se me queda dormido todo bien. Estampados Tomax, somos la marca del depo, somos la marca de Linares. Carlos Cornejo, la gente, bien, rezo, señores, que me menciona la banca de Porto Linares. Banca de Porto Linares, con la 1, Juan Aravena, con la 5, Lucas Bustos, 11, Lecer Pérez, 13, Jan Pabés, 22, Ronaldo Correa y con la 24, Brian Márquez. Se viene Brian Núñez para el cuadro de Porto Linares por la banda izquierda, Brian Núñez, se la juega el Diablo, Núñez para el depo, Núñez, se juega la personal, Núñez, rebotó. Ojo, ojo, sí. Luis Pérez Franco acaba de citar a un jugador que está realizando el calentamiento precompetitivo en Deporto Linares, debería entrar en los próximos minutos con la cazaquía número 11, Elias, Elias Herpérez. El super ratón, a ver si es quien se la juega acá en el norte de nuestro país, buscando al comandante Julio Castro. Castro, nada, dijo el juez del partido, reclamaba en falta, dijo el juez del partido, siga, siga, que no pare, sigue, sigue. Zarco Pavlov, buscando el cuadro de Provincialo Valle con Mancilla, balón de Mancilla por la banda izquierda, resuelto, bueno, el pase. Y agárrate que se viene el cuadro del ciclón del Limarí, se viene con todo el enco ballino a buscar con Daniel Mancilla, va a venir el centro, a ver quién llega a la cabeza, bueno, el corte de Walter Rosas que se ha visto más firme por la banda derecha a la hora de defender. Ahí corre para el cuadro de Provincialo Valle, número Carlos Correjo. Cinco. Farmacia Nueva Francesa, 22 años comprometidos con el bienestar de Linares, Independencia 794 y Chacabuco 483. No sé por qué cuando Daniel Akiroos manda saludos, todo eso se llama Julio Castro. Esos saludos no tienen que suena Pancho López, póngase a las pilas por Panchito. No, qué perdido. Viene el corner para la escuadra Valle, no nos perdamos acá muchachos, viene el centro, todos arriba, vean el despeje del otro periodo de losa, el balón sigue en órbita, la lucha de Ana Serena Fernández, se viene el Nasa, la lucha con todo el Nasa, el Nasa Fernández que le ha puesto cuerpo y corazón a este partido, sale el paso para Julio Castro, apúrate Julio, se viene Castro para el cuadro de Portigales, a ver que le acompaña el correo a todo, le va a ser a Lucas Mondiaca, la maneja Julio Castro, rápido el paso, pero por atrás le pegaron a Julio Castro, sí señor, falta tarjeta amarilla para Celín Valdés, si se podría haber apulado un segundo, Lucas Mondiaca quedó listo para rematar en tres cuartos de cancha, Carlos Cornejo, tiro libre peligroso para el cuadro de Portigales, Carlito Cornejo. Así es, peligroso para Provincial Obaye, a favor para Deportes Linares, aproximadamente unos 28, 30 metros, ese remate que está posicionando el balón, ahí el comandante Julio Castro, besa el balón, ojo con eso, creo que se tiene mucha confianza, y va a ser quien va a rematar al arco, o quizás una jugada preparada. Se creó liberado, le dice el balón es mi amigo, le da un besito, para ver si es que pasa algo. Cuando se anuncia un cambio pronto, en cuadro provincial, le vaya a venir el tiro libre al cuadro del depo, se viene Julio Castro, el remate de comandante, rebotó en la barrera, Walter Rosa, se pone por abajo, lo jugó en definitiva, Kevin Leiva, vamos a ver si es que la armamos bien, está jugada el centro del M, bueno, al centro, a ver quién llega la riva, Burgos, salió pulcramente, para poder darle salida limpia, al cuadro del ciclón del Limarí, se viene Mancilla para el cuadro de Ovalle, largo el balón de Mancilla, a ver si es que llega la tricota número 19, Samuel Urzúa, que reingresó recién, Urzúa que gana metros, Urzúa el área, Urzúa, Walter Rosa, muy bien Walter, no la había espejado, Urzúa, cuidado, quien llegó ahí, en lota Pedro Tolosa, para darle limpia salida para el cuadro del depo, uy, pero fue malísimo el pase, se viene con todo el cuadro de Ovalle, Urzúa al remate, David Pérez, la roba bien, la quita bien, pero nos ahogamos en un vaso de agua, en esa salida Carlos Cornejo. Sí, lamentablemente el lota Tolosa, que venía de una buena, de un buen quite, de un buen amague, lamentablemente da erróneamente ese pase, se lo da a un jugador de provincial Ovalle, y genera otra, otra posibilidad de ataque, para el cuadro de la cuarta región. Atención que se viene Samuel Urzúa, había falta contra ayer, como el ales, tiro libre para el cuadro, Deporte Linares, 22 minutos de partido, va a venir el tiro libre, para el cuadro del depo. Supermercado Bascuñán, economía para la familia linarense, Arturo Prat, 11-10. Lucho Brale me dice, mándale un saludo, Jorge Antonio Lagos Lagos, que está manejando el vehículo, que en que el Juan Pisteno juega con él, igual lo queremos, saludos para todos los días, y los buenos amigos, de la noche linarense, de la Bohemia. Juega el cuadro de Provincialo Valle, sale con todo, Lucas Bondaca para el cuadro, Luis Rojo, vamos Luquitas, el pase por la banda izquierda, para que venga Kevin Leiva, se juega el dictador de la banda izquierda, Kevin Leiva, el pase para que venga, Brian Núñez, el Diablillo, a ver que lo que traba el Diablo, lo retrocede con Guaje Carlos Amada, por la otra banda, está libre Valterrosa, lo juega en definitiva para el centro, para que venga, Nazareno Fernández, el Nasa, juega a la Nasa, Brian Núñez, se la juega el Diablo, a ver que lo que traba el Diablillo, se viene Núñez para el cuadro, el depo, el pase para que venga, Nazareno Fernández, el Nasa, el Nasa, lo encima Marco Ragada, el Nasa, a ver que lo que hace el Nasa, el pase para que venga Kevin Leiva, bueno el centro del Núñez, que llega, Julio Castro, uy, bueno el centro del cuadro de Portiganes, Kevin Leiva, apareció Julio Castro de cabeza, caprichosamente, la pelota se va al palo de la mano derecha, que defiende el alquero Matías Burgos, puede haber sido el 2 a 1 del cuadro de Portiganes, que igualan las cosas acá, en el norte de nuestro país. Se insiste por la puntería izquierda, por el lado derecho, muy bien ese centro, llega con toda la testa, llega pulcramente de forma limpia, al cabezazo Julio Castro, lamentablemente esa pelota se va, por fuera, cerquita ahí de ese palo, palo de izquierdo, pero, cerquita Alfredo, cerquita. Muy cerca, cuando Clocker, le da introducción a Matías Valenzuela, se viene otro cambio más, en el cuadro de Provincial Ovalle, me parece que el cuadro de Ovalle, agota los 3 cambios, con la tricota número 30, Matías Valenzuela, Carlito. De momento tengo consignado, si son 3, Mancilla, Urzúa, y ahora con la tricota número 30, ah perfecto ya, sale el cuadro de Portigales, con el Guaje Omada, buscando al comandante Julio Castro, a ver que lo que hace el comandante, la lucha con la tricota número 5, Martín Rojas, sale Rojas, había tiro libre, para el cuadro de Provincial Ovalle, va a jugar, Mancilla, Mancilla tocando la con Ignacio Núñez, se viene el cuadro de Vallino, atención que remeta con todo el tricota número 100, y aquí viene Araya, Araya, bueno, en cuarta defensa, cuadro de Portigales, sale con todo Lucas Mondaca, se la juega la perla, salida Pulque, limpia, Nazanero Fernández, sabe que lo que hace en Nasa, pasa para que remeta Luis Segura por la banda derecha, Luchín, se viene con todo Lucho Segura, Segura para el cuadro de Portigales, Luchín Segura, balón largo, a veces que llega comandante Julio Castro, va a llegar primero Burgos, para encontrarse con esa pelota, sale el cuadro de Provincial Ovalle, rápidamente con Burgos, avanza el cuadro del ciclón del Limari, que intenta ganar metros, en la estampida del cuadro Vallino, balón largo, va a llegar primero David Pérez, es mía la pelota, es mía doctor, sale el cuadro de Portigales, con la tricota número 3, elota Pedro Tolosa, oye información de otro partido, Uruguay y Perú, nuevamente, le anulan un gol a Uruguay, offside de Suárez, otro offside más, los uruguayes que deben estar, pero, loco si yo creo que Perú ha puesto los penales, con los Tocosolera a la carta, si creo que por potencia física, yo creo que le conviene más los penales, pero, penales suerte cualquiera, Luchín, Luchín, que había tirado el nivel para el cuadro, pero que ya lo efectúa rápidamente, se viene con todo, Lucho Segura para el cuadro de Portigales, Segura, Luchín, Lucas Bondaca, Kevin Leiva para la banda izquierda, a ver qué es lo que hace a Kevin Iño, se la juega a Leiva, el dictador de la banda izquierda, Kevin Leiva, acá está añadido por medio, pasó nomás Leiva, Leiva, pero creo que había falta de la escena, el juez de partido que cobra, corre para el cuadro de Portigales, corre el número Carlos Correjo, yo tengo el uno, pero no estoy seguro, Alfredo, creo que es el primero, no, no es el primero, es el segundo, corre el PSOE para el Depo, somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PCWOW, www.pcwow.com, vamos Leiva, porque se puede venir, esconda para la escuadra de Portigales, están a Sanero Fernández, para esta pelota muerta, y en pelota muerta, queremos encontrar vida, todos arriba, pero ahí con Atos de por medio, Carlos Cornejo, se enojan, creo que Jerko Morales con Marco Arragada, que hace rato se vienen dando, sí, hace rato ya se vienen dando, dando los centrales de ambas escuadras, cuando hay una pequeña trifulca, que ya separa el árbitro Rodrigo Farida, ¿sabes qué? hoy día la virlaje, hasta ahora, Rodrigo Farida ha andado bien, sí, ha andado bien, ha andado bien, mucha gente lo ha dicho, estos 2019, nos han tocado buenos jueces, mira ahí, ojo, ahí lo llaman ambos centrales, Marco Arragada y Jerko Morales, y hace rato se vienen dando, o sea, hace rato se vienen buscando, el juez, Rodrigo Farida, le dice, para la próxima muchachos, se van con la notación negativa para el libro, y tarjeta amarilla además, por ahora solamente amonestación verbal, se viene el tiro, el tiro del cono para el cuadro, el depo, Nazaleno Fernández, el centro, Burgos se la suelta, va a llegar Jerko Morales, a ver si es lo que busca Jerko, se viene el niño de cara bonita, va a venir el centro de Lucho Segura, arremete Segura por la banda derecha, viene el centro de Segura, y todo es arriba, Burgos que la tomó, rápidamente se en el cuadro de Provincial Ovalle, yo voy, yo voy, ¿quién llega? El cabezazo de Carlos Amado, el guaje, a ver si llega Lucho Segura, corre una pequeña brisa que corre a favor del depo, Lucho Segura, el balón se va de la cancha, siento que hay un segundo aire en el cuadro, de Porteñales, Carlos Cornejo. Sí, menos mal ahí está Lota, Pedro Tolosa, perdón, el guaje, guaje humada, bien digo, para bajar esa pelota, dejarse la luz segura, y provocar un lateralidad, que le da un respiro de Porteñales. ¿Por qué sacara José Luis de la Carta? Porque al parecer le denomaron un tercer gol a Uruguay. Corta la apos, viejo, corta la apos, el bar que hace más estragos que ayer en la casa de Valorio Agate, saque el lateral para el cuadro, pero espérame, hay un jugador tendido en el piso, me parece que es Julio Castro, se para Castro rápidamente, muestra el oblicuo, señalando alguna falta que nada, ese juguete el partido, juguemos rápido muchachos, Valter Rosas, en el saque el lateral, buscando Julio Castro, lo bajaron a Castro, no dijo el juguete el partido, póngase de pie, le dijo señoras y señores, en este momento hay saque, saque el lateral para el cuadro de Provincial Ovalle, estamos en tiempo de juego, Carlos Cornejo, ¿cuánto llevamos de este partido? 28 minutos. ¿Y el marcador cuando dice, Carlos Andrés Cornejo late? Uno para Ovalle, uno para Deporte Linares. ¿Qué es lo que pasó José? Luis Concha Guerrero, su amigo el montañés, comprometido con Linares y el deporte. Partido sufrido acá en el norte, chico, nuestro país en el estadio de Eguita de Ovalle, con capacidad para 7000 personas, yo creo que hoy día tendremos cerca de los 200, y hincha linarense que hoy día llegaron con mucha ilusión, se ven, algunos destellos rojos acá en el estadio de Eguita de Ovalle, Marco Arrecada en el despeje, el balón se va a ir de la cancha, sí señor, no se fue señor, rápidamente juega el cuadro de Provincial Ovalle, Walter Rosas, el taconazo de, Luchín Segura, ahora sí se fue el balón de la cancha, saque el atraco para el cuadro de Provincial Ovalle, ¿qué es lo que pasó José Luis Lara Carter? Dijo, bien completo para eso sin mayo, por eso se enojó, sale el cuadro de Deportes de Ganes, Lucas Mondaca, Lucas, intentó dar el pase, llega Lucho Segura, Segura, Walter Rosas para el cuadro del depo, se la juega a la flecha por la derecha, valor largo para el que llega Julio Castro, bueno, el corte de la escena, va a llegar Nazarero Fernández, el Nasa, pase para que venga Lucho Segura, a ver qué es lo que hace el depo, Segura para el cuadro de Partidas de Ganes, intenta abrir cancha, bajaron a Segura, el cuadro de Deportes de Ganes se ve más protagonista en esta segunda parte del partido, Carlos Correjo. Así es, y ahora cambian de lateralidad, se mandaba Luis Segura, ha sido un enganche, una finta, se mandaba por la izquierda, quería hacer una diagonal hacia el centro del campo de juego, lamentablemente le cobra la falta, y es tiro libre a favor del depo. Tiro libre para el cuadro de Deportes de Ganes, a jugarla con todo tiro libre, se fiche para el depo, recuerda que los sabores más ricos del centro de la ciudad, no se encuentra sin Sefiche, más ahora 386, estamos con atención local y delivery, para que disfrute de buen sabor, y pronto se nos viene el aniversario Sefiche, más rico, más sabroso, y como Sefiche no hay, o ray, pero el líder para el depo está, me parece Kevin Levy a Carlos Cornejo, y cuando se forma otro con clave más, en el área del cuadro de Ovalle. Sí, sí, otra vez, pero ahora arreagada con el centro, arriba y el comarán es el balón, se va de la cancha, con el lota decía. Sí, saque de fondo para el cuadro de Provincial Ovalle, va a jugar el arquero burgo, José Luis Laracar, de forma desesperada, intenta buscar alguna información del cuadro de Uruguay, con Perú, que está por ahora José Luis Laracar, ¿cuánto está? Cero por cero. Cero por cero, con esa voz sensual de José Luis Laracar, cuidado que le va a luchar Brian Núñez contra Anacena, Núñez para el depo, tocándola con Jumalo Castro, no pudo sacar remate, le quería pegar Jumalo Castro, pero llegó a arrebatarle ese balón, el 24, número 24 me parece, Selin Valdés, con otro líder para el cuadro, de Provincial Ovalle, pero recupera Anacena Fernández, mejor enlace hasta el segundo tiempo, Brian Núñez para el cuadro, Martí Gález, suelta a la Brian, le jalaba la camiseta, la deja el cuarto partido, Carlos Zambada, el cuaje, le trocede con Jerko Morales, Walter Rosas, Rosas por la banda derecha, Rosas para el cuadro de Deportinares, retrocede con Jerko Morales, David Pérez que hace un buen rato, ya no lo mencionamos, sale Pérez, balón largo, a veces que llega Nasa de cabeza, no pudo, sale con todo el cuadro de Provincial Ovalle, balón largo para que remeta una ofensiva, la ticota número 30, Matías Valenzuela, vuelo en corto de defensa, cuadro de Deportinares, a salir con ella muchachos, el loco a Pedro Tolosa, reclamaba a Cornel, Clocker, que es lo que cobró el juez de partido, en definitiva, Carlos Cornejo, saque de fondo, saque de fondo, si es, ah, Carlos Cornejo dice, Alfu, ¿qué? ¿qué es lo que vamos a tomar de once? De Carlos Cornejo, que bueno maldiente, Carlos Cornejo, como toda gente niña, es que somos buenos para comer, dígamelo a mí, le digo claro de lo mismo, el balón se lucha en ofensiva, sale con todo, el loco a Pedro Tolosa, a ver si es que llega Brian Núñez, de cabeza la despeja, Marco Arregada, había falta contra Lucas Mondaka, se enoja, la tricota número 24, Céline Valdés, tiro libre para el cuadro de Deporte Linares, la va a mover, la tricota número 21, el Guajica en los Ahumada, PC Wow, Servicio Técnico de Telefonía de Confianza y Calidad, Maipú 650, Local C, se ve una tifo de cambio en la banca de Linares, Carlos Cornejo, mira por ahí, porque vemos un jugador que ya está con la camiseta puesta, así es, va a ser ingreso, si no equivoco, con la 5, ahí está, Lucas Bustos va a ingresar en Deporte Linares, cuando ya llevamos 32 minutos de este segundo tiempo, creo yo que podría salir Nacereno Fernández, para darle más salida, al cuadro del Depo, una salida más limpia, más pulcra, y también, ponerle más físico, y remate, que Lucas Bustos, ya nos quedó demostrado, en los partidos que ha jugado, tiene buen físico, tiene buena envergadura, la luchó bien contra los cuadros de Rengo, que estuvo jugando ya, en la sexta región de nuestro país, y también contra Mejillones, que marcó un golazo, Carlos Correjo. Sí, no, imposible olvidar ese golazo, que se mandó Lucas Bustos, ahí pegándole desde fuera del área, se coló ese balón, bonita forma de, puede ser un expediente, estamos en 33 minutos de partido, y le puedo mandar un saludo especial a un amigo, Don Cristian Alfaro, que está pegadísimo, con toda la familia, con los míos y los tuyos, con la Mariela, la familia Alfaro Vázquez, todos viendo el partido, le mandamos besos y abrazos para ellos. Un saludo para la bandita, ahí, que acompañan al Depo. Sí, tremenda bandita la que tienen ahí los chicos, los míos, la banda de los míos y los tuyos, ¿eh? ¿Qué banda musical? Yo creo que Tommy Ray, enviaría esa banda, se viene el cuadro de Provincial Valle, Urzúa, Urzúa, luchaba en ofensiva, bien como la protección, Lota Pedro de Tolosa, más calmo, psicológicamente, veo mejor en los deportes, ganando 100 minutos de partido, Carlos Correo. Sí, más calmo tomando las mejores decisiones, cuando en este momento, ya a los 34 minutos de este segundo tiempo, algo pasó, pasa entre el DT de Oba y el Nick Locker, con el árbitro Rodrigo Farías, hay un entrevero, pero finalmente se produce el cambio, a los 34 minutos, ya lo consignaba, sale Nazareno Fernández, ingresó Lucas Bustos en Deporte Linares. Puede ser el partido de Lucas Bustos, vamos Luquitas, a jugársela con todo, se viene el cuadro de Provincial Valle, con todo, remitiendo con Ignacio Núñez, la juega por abajo, en definitiva, el cuadro de Valle, bueno, el corte de Lota Pedro de Tolosa, que ha estado enchufado en este partido, Aracena, tocando y buscando el cuadro de Provincial Valle, con Ignacio Núñez, se viene con todo el cuadro, el ciclón del Limarí, buscando por abajo, en definitiva, venía en el corte de Lota Pedro de Tolosa, había falta el hijo del juego del partido, Walter Rosa, cuidado, el remate, venía el remate, de la tricota número 24, Salín Valdés, el balón se va, saque de fondo para el cuadro de Deporte Linares, juega el candado al birrojo, David Pérez. Supermercado Bascuñán, economía para la familia linarense, Arturo Prat, 11-10. Nos preguntaban por el interno, Carno Conejo, con este empate, y ahora sigue puntero, por ahora sí, duerme puntero Linares el día de hoy, pero a la espera de los partidos de mañana, que son vitales, Limache contra Rengo de Local, y Osorno contra Bruja de Salamanca, de visita, viaja el cuadro norte de este país, a el sur, al estadio Rubén Marcos, que fea falta, nada dejo el juego del partido, juega con todo el cuadro, Provincial Valle, se viene un anticuado, se viene Mancilla, atención que viene Valle, David Pérez, a salir rápido muchachos, no desconcentremos, se viene otro cambio más, en el cuadro virrojo, Carlos Carnejo. Así es otro cambio más, lo consignamos ya a unos 15-20 minutos, va a ingresar con la número 11, Elia Ser Pérez. Creo que puede salir, Lucho Segura, a ver qué es lo que pasa, Urgos, se le extravió un poco el ofensivo, al cuadro de Puerto Rengo, y se intenta recuperar, la maneja ofensiva del partido, lo espera en Franco, con estos cambios, balón largo en ofensiva, a ver si que llega el cuadro de Valle, bueno el corte, va a salir el niño de cara bonita, balón largo por la banda derecha, para que remeta Lucho, Segura, Segura, balón largo para que, si que llega Julio Castro, bueno el corte, Marco Arragada Montoya, sale con todo el cuadro, el Provincial Valle, malo largo en ofensiva, Mancilla, se viene una ofensiva, Fabián Aracena por la banda derecha, Aracena, Aracena por abajo, en definitiva, va a llegar a la lucha, Kevin Leiva, Leiva a la lucha, Aracena, va a llegar Luka Mondaka, rebotó en la pierna, Daracena, sí señor, saque lateral para el cuadro de Deporte Linares, estamos ya en tiempo de juego, Carlos Correjo, ¿cuánto jugamos en este segundo tiempo de este partido? 36 minutos, 1 a 1 está el partido, se viene Necer Pérez, ahí está, te lo dije claramente, me siento feliz, le he apuntado a los cambios, sale, no, no, es Walter Rosas en definitiva, casi tu felicidad viejo, casi, casi, pero me parece extraño el cambio de, Walter Rosas siendo, a lo mejor físicamente estaba más complicado, no, no entiendo el cambio de Walter Rosas, yo en realidad tampoco me sorprendo, como tú dices, puede haber estado complicado físicamente, fue, el cambio, al comienzo del segundo tiempo, por Cristian Monsalve, pero sale finalmente Walter Rosas, e ingresa L.C. Pérez ya a los 37 minutos, se viene el segundo tiempo, Castro, lo ha bajado, lo deja el juego de partido, Brian Núñez por la banda izquierda, se la juega de abriguillo, Núñez contra la cena, Brian Núñez para la cuadra, Martiales, se viene Lucas Bustos, Brian Núñez, Núñez, entre dos, pasó nomás, Brian Núñez, lo bajaron el juego de partido, que cobró falta, sí señor, tiro libre, sí, Brian Núñez, que ha sido un dolor de cabeza en este partido, Farmacia Nueva Francesa, 22 años comprometidos con el bienestar de Linares, Independencia 794, y Chacabuco 483, tiro libre para el depo, Carlos Correjo, sí, lo que decíamos que se ha visto en problemática, la banda derecha, de Provincial Ovalle, muy bien, muy dúctil, el puntero izquierdo de Porte Linares, Brian Núñez, se viene el cuadro de Porte Linares, en tiro libre, está Carlos Ahumada, cambia el emisor de este centro, viene el centro de Ahumada, muy corto, va a llegar el Ecer Pérez, se la va a jugar el Super Ratón, le queda larga esa pelota, quería sacar remate, la recupera rápidamente, cuadro de Provincial Ovalle, se viene con todo el cuadro del ciclón del Limarí, a cuidar a los muchachos, va a llegar David Pérez, la cuida Pérez, se enoja la gente de Ovalle, porque fue muy mala jugada, que intentó armar en el cuadro del ciclón del Limarí, Lucho asegura que queda como lateral defensivo, va a lo largo buscando a Julio Castro, a ver si llega comandante, había falta de Julio Castro, Valle Martín Rojas, tiro libre para el cuadro de Provincial Ovalle, estampados Tómax, somos la marca del depo, somos la marca de Linares, Lucas Bustos, bajaron a Lucas Bustos, el juez de partido que no dijo nada, sale Lucas Bondaca, Fabián Aracena para el cuadro de Ovalle, en definitiva, Aracena por la banda derecha, Aracena, se la juega Aracena, Aracena, se viene con todo el cuadro de Ovalle, atención en ofensiva, bueno corte de Kevin Leiva, juez de partido que cobró falta, tarjeta amarilla para Lucas Bustos, que ingresó hace poco, ya se gana amonestación, cartado Marelo, como diría trovador del gol, bajaron a Fabián Aracena, tiro libre, en tres cuartos de cancha, para el cuadro de Provincial Ovalle. Fernando Roselot, siempre con la camiseta puesta, con Deportes Linares. Se queda tendido en el piso, Aracena todavía no se puede poner, llega Matías Burgos, el arquero de Ovalle, recorrió más de 50 metros, más diría yo incluso, para poder auxiliar a su compañero. No, le dijo, le sopló, le dijo, hace testa, ¿sí? Jugaba preparada quizás. Estamos todos tensos, acá en la cuarta región, de nuestro país, hay tiro libre, para el cuadro de Provincial Ovalle. ¿Qué hace un arquero, la mitad de cancha? Mitad de cancha. Dar instrucciones viejo. Por eso digo que es el, es el libero de, de cualquier equipo. Va a venir Ignacio Núñez, para este tiro libre, para el cuadro de Provincial Ovalle. Hay tres candidatos, hay tres cantantes, para un karaoke. Tiro libre para el cuadro de Provincial Ovalle. Vamos a ver qué es lo que pasa, todos arriba. La jugaron por abajo, donde decidió, jugaba armada, jugaba hordida. Va a llegar a defender, esa pelota con todo. Núñez, sale el diablo. Brian Núñez, Núñez, lucha con todo, tiene ganas del diablo. El balón se va de la cancha, va a salir en saque de fondo. David Pérez, ¿cómo está la cosa en Copa América, José Lilara Carter? Se mantiene el 0-0, minuto 88. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno, eh! No ha podido romper la paridad del cuadro, el cuadro Uruguay, frente a los peruanos Lilares, tampoco a los aballeros, menos. Sale el cuadro de Provincial Ovalle. Valor largo para que venga, con 2-0, 30, Matías Valenzuela. La lucha Valenzuela bien, como la ganó Kevin Leiva, para el cuadro de Partidales. Julio Castro, balón para que venga por la banda izquierda, Lucas Bustos. A ver qué es lo que hace Lucas Bustos, el pase para que venga Brian Núñez. Por la otra banda libre, Julio Castro. Se viene Brian Núñez, Núñez para el depo, Núñez. Retrocede con Kevin Leiva, Kevin Leiva, el pase para buscar a Lucas Bustos. No descansó, llega Lucas Bustos, bueno, en el corte de Aracena. El otro a Pedro Tolosa. Se la anticipó un jugador de Ovalle, llegó a todo el corte, Pedro Tolosa. Se va a ganar tarjeta amarilla, contra un corte, contra la anticota número 21, del cuadro de Ovalle, Paticio Enríquez. Se confundió con la trayectoria del balón, el otro a Pedro Tolosa, ganó Correjo. Sí, perfecto, se complica en esa salida, podría haber llegado, pero se complicó con el bote que dio ese balón. Recordar que esta es pasto natural, no sintética, quizá en sintética, obviamente hubiese dado otro bote, pero se confió en Lota Pedro Tolosa y me avisa Marcos Álvarez que Rosa salió por decisión nada más que técnica, nada físico. Vale, perfecto. En el tiro libre al cuadro de Ovalle, todos arriba, el cabezazo. Metía el cabezazo Javier Parra, muy bien, David Pérez, que descuelga la pelota con toda seguridad. Sale David Pérez, va a lo largo en ofensivo, ese que llega a le ser Pérez. De cabeza, la despeja muy bien, el cuadro de Provincial Ovalle. Se viene con todo el ciclón del Libari. Se enoja la gente, Tavallina, porque no le puede de tracción a esa jugada ofensiva el cuadro de Ovalle. Atención, que ha venido el remate, rebotó. En el cuerpo, Ayerco Morales, hay córner para el cuadro de Provincial Ovalle, Carlos Correjo. Tiempo de juego, ¿cuánto llevamos? 42 minutos. Farmacia Nueva Francesa, 22 años comprometidos con el bienestar de Linares. Independencia, 7'94 y Chacabuco, 483. En el estadio de Equito de Ovalle, tiro libre para... Tiro de esquina para el cuadro, del ciclón del Limari, todos arriba, se forma un importante conclave. En la zona defensiva del cuadro de Portianes, viene el centro, todos arriba, el que llega a la cabeza, ¡A palo! ¡Nos salvamos viejo! ¡Nos salvamos viejo, Carlos Correjo! Por arriba lo buscaba el cuadro de Ovalle, y persiste el peligro, estaba adelantado, la tricota, número 19 del cuadro de Ovalle, Samuel Urzúa, podía haber sido el segundo del partido para el cuadro de Ovalle. Ovalle reclama que solamente fue cuerpo, pero sí, vimos claro, el codo de su brazo izquierdo, que fue como guillotina para un jugador de Portianes. Se caldea todo en la última parte del partido. Tiro libre para el cuadro de Portianes, tiro libre, Se... Fiche. Para el cuadro de Ovalle Rojo, recuerda que Sefiche, los sabores del mar, Aceto Mesa, increíble sabores, lo más rico lo encuentras, en Maxara 386, Linares, Sefiche, restaurant y delivery, también recuerda que en redes sociales, encuentras toda nuestra carta, toda nuestra grilla de sabores, Sefiche, el sabor de Linares, el sabor del centro de la ciudad, acompaña la transmisión de Pasión de Ovalle Roja. Tiro libre para el cuadro de Portianes, está Julio Castro, en esta pelota muerta, y en pelota muerta queremos encontrar vida. Vamos muchachos, a jugarla con todo. Tiro libre para el depo, está Julio Castro, y está Kevin Leiva. ¿Cuántos metros saben ahí Canlo Cornejo? ¿Unos 25 metros más o menos? Sí, yo creo que uno 25, 27 metros aproximadamente. A ver qué es lo que pasa con Castro, en este tiro libre para el cuadro del depo, está Castro, está Kevin Leiva, va a venir el remate, Castro le va a pegar en definitiva, Castro rebotó, en la tricota número 24, un jugador de Ovalle, el puñetazo de Burgos, no se complica. Sale con todo el cuadro de Provincial Ovalle, a buscar un ofensivo con la tricota número 30, Matías Valenzuela, en lucha contra Lucho Segura, Valenzuela que la gana, se viene el cuadro de Ovalle, va a llegar Kevin Leiva, el corte, cuidado, se enredeó la defensa de Linares, va a lucharla con todo, Carlos Zomado, lo empujaba, van a ir con el juego del partido, vuelven ya las huestas niñarenses, se viene el cuadro de Ovalle, arremete con todos, Célin Valtez, el centro de Valtez, cuidado en el área, el cuadro de Vallino, el amá que va a venir el remate, va al corte de Hierco Morales, auxilio de defensa de Linares, casi, casi el segundo partido, Carlos Cornejos, estamos en la cornisa mismo. Si, en realidad en el limbo de Porta Linares, un potencial Ovalle que se hace más fuerte, en estos cinco minutos, ya mira, ya estamos en tiempo reglamentario, se ha hecho fuerte hace aproximadamente cinco minutos, y está queriendo, tratando de meter ese balón en el arco de David Pérez. La presión del local que se ejerce fuerte, David Pérez, sale rápidamente el cuadro del depo, Julio Castro, en la ofensiva de la lucha, Julio Castro, a ver si es que llega el comandante Castro, no pudo llegar Castro, va a llegar Lucas Bondaca, para darles auxilio a la salida delense, Brian Núñez, Brian para el depo, Brian, a ver qué es lo que hace Brian, el diablillo, Núñez al centro, a ver si es que llega Castro, muy larga la pelota, no va a llegar Castro, el balón se va de la cancha, ¡ay! saque de fondo, para el cuadro de Provincial Ovalle, todavía no han indicado el adicional, Luis Pérez Franco, muy cerca de la banda, René Klocker también, ambos técnicos viven con mucha pasión, las postrimerías de este partido, se viene con todo el cuadro, a veces que corta muy bien, Lucho seguro, el balón se va de la cancha, saque lateral, para el cuadro de Provincial Ovalle, por la banda derecha, somos tecnología, somos telefonía, somos computación, somos PCWOW, www.pcwow.cl sale el cuadro de Partiales, sale el cuadro de Provincial Ovalle rápidamente, se viene con todo, Daniel Mansilla, Mansilla la gana rápidamente, el depo con Carlos Ahumada, le pegaban Ahumada, le pegan, le siguen pegando, Mansilla que recientemente la ganó, se viene el cuadro de Vallino, atención, va a llegar Luis Pérez, para darle salida, al cuadro de Deportes Linares, Pérez en la salida, para el cuadro de Virrojo, Lucas Bustos, a ver si es que la controla Lucas, Bustos para el cuadro de Deportes Linares, Bustos, la maneja Lucas, la escuadra de partido que cobró falta contra Lucas Bustos, se enoja la tricota número 10, Ignacio Núñez para el cuadro de Provincial Ovalle, tiro libre para el depo, se van todas las torres legalenses, vemos a Hierco Morales, vemos también adelantarse, Lota Pedro Dolosa, se queda solamente, Elicer Pérez, y Luchín Segura, para esta pelota muerta, vamos a ver que es lo que pasa en esta jugada detenida, para el cuadro de Deportes Linares, todos arriba, Leyva para el tiro libre, para el cuadro de Deportes Linares, Carlos Cornejo que ya está abajo, esperando las entrevistas con los jugadores en el postpartido, tiro libre para el cuadro de Provincial Ovalle, Pérez para el cuadro de Deportes Linares, le piden a Pérez Franco que retroceda, Lucas Bustos, el centro, todos arriba, va a llegar el cabezazo de Lucas Bondaca, el balón se va de la cancha, Carlos Cornejo desde abajo, ¿nos escuchas o no? Sí, te escucho perfecto Alfredo. El tiro libre se fue, fuera, fuera de la cancha, sale rápidamente el cuadro de Provincial Ovalle, a buscar la ofensiva del elenco verde, la va a ganar Lucas Bondaca, balón para que venga Brian Núñez en la ofensiva, Núñez, se la juega Núñez, a ver que lo cae es el diablo Núñez, que lo acompaña, llegó Lucas Bustos, hay un jugador de Ovalle tendido en el piso, fue muy mala la salida de Lucas Bustos, atención se viene el cuadro del Provincial Ovalle, Mancilla, Luciano Beneses, recuerden que hay que elegir jugar el segundo partido, yo ya tengo mi voto ya, se viene el cuadro de partida, en la gana Lucho Segura, Julio Castro en la ofensiva, le pegaron el repaso, Lucho Segura dejó el juego de partida, se aventura Castro en la ofensiva, bueno el corte, la defensa del Provincial Ovalle, sale con todo el cuadro vallino, se viene Ignacio Núñez, Núñez, Kevin Leiva, de chilena la despejó nomás, le clamaban falta, fue primero el balón, fue fuerte por el balón, José Villaracarte, fuerte por el balón, Núñez Pérez cobró la falta, un jugador de Valle tendido en el piso, la banca gallina se molesta a Carlos Cornejo, ante esa fea jugada contra Patricio Enríquez, si en realidad fue una jugada más que nada estratégica, pero si fue fea, y va a servir, hoy está súper alterada la barra, los aproximadamente 100, 150 hinchas de Valle, que han llegado acá hasta el estadio, pero ojo con este tiro, escucha venir el retorno a Carlos Cornejo, ¿cierto? Sí, te escucho perfecto, perfecto, tiro libre para cuadro de Provincialo Valle, estamos ya en 49 minutos de este segundo tiempo, creo yo que ya estamos, esto va a ser lo último, a cuidar los muchachos, tiro libre para cuadro de Valle, todos arriba, viene el centro, bueno el corte del Lota, Pedro Tolosa, cuando señoras y señores, no más, termina el partido, Carlos Cornejo, para mí, mi voto es jugar, peso o go del partido, David Pérez, José Villaracárter, tu voto es jugar, peso o go del partido, por dos, David Pérez, David Pérez también, sí, David Pérez, a ver, ya tenemos al Lota, ¿me escuchas? Sí, adelante, sí, 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 antes que sea el profe Camarines, estamos con el profesor W. Pérez Franco, profesor, un partido difícil, bastante físico también, pero un regal que no dejó jugar a Deportes, ni aires, ¿cuáles son sus conclusiones de este partido, este encuentro? No, creo que lo encontramos con un equipo fuerte, creo que por momentos fue superior que nosotros, muy superior que nosotros, así que tenemos que replantearnos, tenemos que pensar en qué estamos, dónde estamos, y tenemos que mejorar, creo que hoy día no hicimos un buen partido, creo que ellos nos ganaron con pelotas detenidas, siento también que el árbitro deja jugar mucho el juego brusco, y obviamente nos perjudicó mucho, nosotros siempre queremos jugar, y ellos también nos lo dejaron, porque también es un equipo fuerte, siento que debería estar más arriba, no entiendo por qué está en esta posición, pero no hicimos un buen partido hoy día, creo que nos falta, nos falta mucho para ser puntero, y creo que no hicimos un buen partido. Profe, se viene hablando mucho de la lateralidad derecha, ¿por qué el cambio de Váster Rosa, profe? Porque no entra como yo quiero, no entró un poquito desconcentrado, y este partido no tenemos que dar ninguna ventaja, o sea, si no está preparado, tiene que estar más concentrado para querer jugar el Linares. Profe, el último partido de la primera rueda, el próximo fin de semana, el Linares, contra Limache. Bueno, un partido difícil, todos los partidos son iguales, creo que Limache es un buen equipo, y esperemos poder mejorar, remontar, a ver si podemos ganar, hacernos fuerte el local. Muchas gracias, profesor, siempre tan gentil, con pasión albirroja, vamos a ver, David Pérez, Carlos Cornejo. Vamos a David Pérez. Jugador PSG del partido, lo está buscando, Carlos Cornejo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Allá está, allá bien, andaba, andaba saludando ahí a la galería. Ahí está, va Carlos Cornejo a tomar a David Pérez, jugador PSG del partido, Linares que empata, uno a uno, contra el cuadro de Provincial Ovalle. Va Carlos Cornejo a tomar la presencia de David Pérez, que fue elegido como jugador PSG del partido. Está Carlos Cornejo con David Pérez. Ahí está, muy bien David Pérez con Carlos Cornejo, muy amable, muy gentil. Carlito, no sé si retornó. Sí, Alfredo, ahora sí, completamente bien de retorno. Estamos, nos encontramos acá en el terreno de juego con David Pérez. David, de antemano te cuento que saliste elegido, el jugador PSG del partido, por tu gran actuación hoy. Un empate con un sabor amargo, podríamos decir. Linares venía a buscar el triunfo, no se pudo, pero también mucha, mucha pierna fuerte, o vaya, que no dejó jugar a deportivares, pero de todas maneras, merecido el premio para ti, jugador PSG. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por el premio ahí, por lo que me dan. Sí, es fruto del trabajo, hablando sobre eso. Y nada, pues trato de aportar mi granito de arena ahí, haz lo que puedo. Como tú dices, fue un empate amargo, la verdad es que veníamos a buscar el triunfo, no nos queríamos conformar con el empate, pero bueno, no se dio, pero tampoco nos fuimos sin nada, entonces, bueno, hay algo que queda así como ahí al medio. Un empate donde Ovalle, lamentablemente, no dejó hacer juego a deportes. Sí, la verdad es que juega muy bien, Ovalle es un buen equipo, de lo cual se hizo fuerte, y la verdad es que al principio nos costó enchufarlo un poco, yo creo, estaba un poquito dormido, pero después la agarramos, y no pudimos convertir otro gol para podernos llevar la victoria. Último partido, próximo fin de semana, en casa contra Limache, que viene ahí cerquita, pisándole los talones a Deportes Linares. Sí, ahora ya dar vuelta a la página, ya pasó este partido, desde el lunes ya mentalizarnos para rescatar sí o sí esos puntos que tenemos que sumar en la tabla, y nada, pensar en Limache, y enfocarnos solamente en eso. Ahí está, entonces, muchas gracias, David Pérez, elegido el jugador PSV del partido. Ahí le dijo Carlito Conejo, anda a conversar con el Alfa para que cubrí el premio. Claro. Tiene a Lucas Mondaca al lado tuyo, incluso, Carlito Conejo. Ahí está, Luquitas refrescándose. Dice que para el Alfredo no, pero acá estamos. Pero si no quiere hablar, que se vaya nomás. Con Lucas Mondaca. Lucas, lo que le he preguntado a tus compañeros, un partido difícil, lo dijo el profe Luis Pérez Franco, también el árbitro dejó jugar mucho, con pierna fuerte, en realidad, un Ovalle que no dejó jugar, que no dejó hacer el juego de Portañares. Sí, la verdad que fue un partido complicado, se nos complicó en un principio, con el gol temprano de ellos, creo que no lo merecían. Después de eso, nosotros seguimos haciendo nuestro juego, como lo veníamos haciendo durante el campeonato, llegó el gol, y después en el segundo tiempo, no tuvimos muchas vocaciones claras, creo que nos disminuimos físicamente, no estuvimos al nivel que requería este partido, creo que después bajamos un poquito, y por eso nos llevamos este triste empate, yo creo que ya no nos sirven de mucho los empates, hay que empezar a ganar.